Vamos en 3, 2, 1, ya. Ahora quiero hacer la presentación de los candidatos, candidatas y candidatos, por eso. Tengo el agrado de presentar a la señora Marguerite Salazar, que pido a ustedes un aplauso para él. Seguidamente, me voy a hacer presentar a la señora Rosa María Rindas, candidata a la señora Marguerite Salazar, que pido un aplauso para él. Seguidamente, tenemos al señor Marguerite Salazar, que es actualmente doctor de nuestra universidad, y también candidato a la rectoría Dominica Costa de la Comunidad. Tengo un aplauso para él. Seguidamente, hay una exposición a cargo del sector estudiantil, pero esa exposición es una tarta que dejó un estudiante con una inquietud. Y que a continuación, se las voy a leer. Vamos a abrir este espacio del sector estudiantil con el estudiante E. Dice así, por este medio, me dirijo a ustedes, primeramente, para saludarles. Y es desearles éxitos en este proceso judicial. De la misma forma, para solicitarles y darles a conocer una de mis principales inquietudes. Yo soy una estudiante activa del Centro Universitario de Baja Baja Baja, la cual se me comunicó de las elecciones de rectoría en la cual no podré participar porque vivo un poco lejos de la institución. Además, con mi trabajo, mi sugerencia, es que se logre empadonar y votar por medio de cual. Ya que tengo conocimiento de que no solo yo estoy en esta situación, lamentablemente, porque es muy importante que todos participemos en esta actitud. Gracias. 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 Buenas tardes, candidatos a la rectoría. Mi nombre es Vanessa Monge. Soy estudiante del Centro ACAS y, bueno, estudio en la carrera de Ciencias Naturales. Sí me preocupa un poco lo de las carreras, porque hay carreras que, bueno, la mayoría de las carreras tenemos algunas materias que son muy difíciles, o sea, tienen alguna dificultad, más que otras, ¿verdad? Entre esas, hay unas que son de física, química, matemáticas, entre otras, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Entre otras. Entre otras, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? Este, bueno, como les decía, hay unas que son, tienen más dificultad que otras. yo le aplaudo mucho a don Roberto Brown que él cuando estuvo en la cátedra de química él implantó una forma de que nos pudo en química, muchos estudiantes lograron pasar esa materia debido a eso que él hizo y no sé, sería bueno que también no solo se haga en química sino en otras en el momento en que don Roberto Brown salió esa materia, o sea, el método que se estaba utilizando lo hicieron diferente los pasaron para otros estudiantes que ya la habían llevado y perdieron o sea, que la perdían y la perdían y la perdían tenían que perderla varias veces para que lo pudieran tomar en cuenta o sea, nosotros estamos siendo filtrados hay, este, nos ponen muchas trabas y nos, hay que recordar que también somos a distancia y que la necesidad que nosotros tenemos de, o sea, muchos de nosotros estudiamos a distancia por la dificultad que tenemos de ir a clases normalmente como una universidad de Costa Rica la una, entre otras, verdad este, sí sería bueno que se tome en cuenta este tipo de método que es bueno, no estamos pidiendo que nos regalen las materias sino que nos ayuden en ese espacio ¿cuál era el otro punto que teníamos que tocar? no, el día 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 bueno, ese otro punto que teníamos para tocar es en cuanto a la infraestructura lo del edificio hace tiempo nos tenemos nos están diciendo que nos van a dar otro edificio acá el edificio es muy pequeño para tantos estudiantes que tenemos que hay acá, verdad nos hace falta también videoconferencias una sala de videoconferencias varias salas de laboratorio porque la comunidad estudiantil aquí es muy grande incluso en Siquires que es un centro educativo ahí con una población más pequeña ellos tienen sus laboratorios tienen su sala de videoconferencia y los de acá tenemos que trasladarnos hasta allá o sea, no nos parece así como que muy justo porque acá habemos estudiantes que viven muy largas distancias que vienen de Cariari para adentro y a ellos les cuesta incluso hay las videoconferencias que se hacen tarde de la noche hay videoconferencias que salen a las 7 de la noche entonces es un poco difícil también el traslado bueno, esa sería mi participación para recalcar sobre lo de la sala de videoconferencia y laboratorio yo estudio informática todas las materias que yo tengo que llevar San José o Siquires o sea, es desmotivante hay mucha deserción mucha deserción de estudiantes de informática no por su capacidad porque ellos tienen la capacidad a veces lo que hace falta son los recursos para ayudarle a esos estudiantes a que sigan adelante con la carrera es una carrera muy difícil pero si nos dan los medios para salir adelante yo sé que la deserción va a bajar y aquí sin laboratorio sin sala de videoconferencias es muy difícil que un estudiante que con toda la motivación viene el primer cuatrimestre matricula voy a estudiar informática ya el segundo cuatrimestre dice no puedo muchas gracias para que lo tomen en cuenta de que realmente nos urge los medios adecuados para que los estudiantes puedan salir adelante con sus estudios muchas gracias buenas tardes mi nombre es Sandra pertenezco a la asociación aquí de la universidad mi inquietud es precisamente con este asunto de ahora que viene de las elecciones ¿verdad? por decirlo así ya comienza uno a escuchar compañeros que dicen que ¿por qué un viernes? ¿verdad? se sabe a nosotros de hecho que uno viene también de lugares retirados y ya uno comienza a escuchar en mi caso al menos el viernes a uno le toca laborar y bueno y eso que uno trae a la luna sabiana ahora habría que ver aquellas personas que trabajan hasta el sábado bueno pero ahí también la preocupación es esa que muchos estamos en horas de trabajo y para movilizarnos aquí también ¿por qué no buscar una fecha más oportuna cuando se viene tal vez en periodo de exámenes que tenemos que estar aquí ¿verdad? por obligación tenemos que estar aquí entonces si comienza uno a escuchar y cómo movilizarse porque ustedes saben que la universidad son para personas que tienen limitaciones tanto de recursos como de instancia ¿verdad? entonces querer que se pueda tomar en cuenta eso también porque si ya comienza uno a escuchar reacciones negativas sobre esto son todo de las elecciones ¿verdad? para ese día esa es mi inquietud unos puntos que si se nos han quedado hace un poquito son este lo del empadronamiento que como lo sugirió la compañera que mandó la carta ese es un punto que de verdad si nos está preocupando porque ¿cómo es posible que solamente o sea que solamente los estudiantes seamos los que nos empadronemos y por qué los funcionarios no y ellos si tienen derecho al voto y nosotros si no nos empadronamos no tenemos derecho al voto ese es un punto otro punto también es ¿qué pasa con los que nos empadronamos y vivimos bien largo de la zona? se supone que si es un viernes la votación son días laborales hay muchos estudiantes que trabajan también o muchos estudiantes que también viven muy largo y tienen que venir únicamente para la votación no sé sugerencia van a dar viáticos para esos estudiantes que tienen que venir de zonas largas otro es que la información en cuanto a lo que ustedes han estado haciendo y todo eso solamente se lo mandan a los funcionarios a los estudiantes no estamos informados de eso no nos mandan correos no sabemos mucho de lo que ustedes quieren las propuestas eso también otro punto bueno yo creo que ¿dónde tenemos tiempo? si no este de mi parte bueno otro punto que si se me quedó de lado en cuanto a lo que yo hablaba de las materias es que en cuanto a las carreras al menos en mi carrera los profesores en el ministerio de educación no están a ellos no les importa darles trabajo a cualquier estudiante que salga con un bachiller o que sean bachilleres de cualquier universidad a ellos no les importa a nosotros nos está se nos está dificultando un poco en algunos este campos como bueno mi carrera si tiene varias este materias que son de gran dificultad así habrán otras materias también que también quieren trabajar y a ellos no les está importando a nosotros yo estoy orgullosa de la UNED y me gusta la UNED y por eso aún sigo acá a pesar de que me ha costado un poco pero aún sigo acá y no he querido cambiarme muchos otros compañeros que yo he tenido han optado por cambiarse porque ellos dicen no es que este yo obtengo más rápido la licenciatura en otra universidad igual me van a dar trabajo igual va a ganar que uno licenciado de acá de la UNED entonces esa es otra sería mi participación muchas gracias le agradecemos a la asociación estudiantil por la participación que han tenido seguidamente vamos a tener el espacio del sector funcionario le pido al señor Regulo Solís que nos acompañe acá tiene 15 minutos para realizar su presentación gracias 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 Uno, uno. Bien, buenas tardes. Muy agradecidos por su presencia. Ustedes como candidatos, candidatas, sector estudiantil, miembros del tribunal. Vamos a tratar de hacer una presentación bastante rápida, porque hay mucha información. Estamos presentando para ustedes la cohorte de estudiantes del 2014-1, estudiantes nuevos. En total son 101 estudiantes. Esto es un reporte del observatorio de estudiantes que tenemos en el centro. Respecto al sexo, se sigue manteniendo una supremacía del sector femenino. Un 64% de estudiantes son mujeres, 36% son hombres. La edad de ingreso de los estudiantes. También es importante el cambio que se ha dado en ese aspecto. Menores de 20 años, la mayor masa que tenemos, 37%. De 21 a 25, 33%. 16% de 26 a 30. De 31 a 35, y mayores de 35, un 8%. El Estado civil, la mayoría soltero, un 74%. Un 18 es casado, divorciados tenemos un 3%, y de unión libre un 5%. La procedencia geográfica de los estudiantes de esta sede, bueno, mayoritariamente es Pocosí, con un 76%. Le sigue Huásimo, con un 16%, Zarapiquí con un 4%. Tenemos de otros centros, Turialba, Moravia, un 1%. Matina, y si quieres también con un 1%. El área de influencia del Cantón, específicamente Pocosí, en Guapil es el 39%, y ahí pueden entender por qué tenemos pocos estudiantes aquí. ¿Verdad? Porque la mayoría está en, fuera, fuera de Guapil es, ¿verdad? Entonces ahí tenemos Jiménez, Larita, Roxana, Cariar y la Colonia, en esos porcentajes que ustedes pueden observar. Entonces ahí, perdón. Para ir su ir, ¿de dónde queda la Colonia? La Colonia es un distrito de reciente creación, está del cementerio para abajo. Cuásimo, que es el otro cantón de mayor peso, ya hablamos de Zarapiquí, que es Orquetes, específicamente, ¿verdad? El distrito, el poblado de Zarapiquí, en Cuásimo, el 62% está en el distrito 1 de Cuásimo, ¿verdad? Y el resto está al interior también. La procedencia educativa de los estudiantes de primer ingreso que nos llegaron este cuatremestre, diurno, el 60%, nocturno, un 9%, madurez, un 13%, del CINDEA, un 13%, de Marco Tullio, un 4% y del extranjero tenemos un estudiante, porque recuerden que son 101 estudiantes. Las materias, les hicimos una consulta a los estudiantes que nos dijeran las tres materias de mayor grado de dificultad en ese orden, primero, segundo y tercero. En el bloque de la materia de mayor dificultad, la primera señalada por los estudiantes está matemáticas, un poco el tema que tocaba al estudiante Vanessa respecto al grado de dificultad, química y español. Ahí sucesivamente sigue estudios sociales, se va degradando la muestra, ¿verdad? Y un 12% que no indicaron. La segunda materia que indicaron los estudiantes de mayor grado de dificultad está física, química, siendo materias duras, que la universidad tiene que buscar una forma de atención para ellas. La tercera materia, bueno, para estudios sociales, ¿verdad? Como tercero acá. Y la tercera materia, mayor grado de dificultad que señala los estudiantes, está química, física y matemáticas. Entonces, ahí nos damos cuenta de la situación en que nos encontramos en esta universidad en materia del desempeño estudiantil, del éxito estudiantil. Los datos laborales, un 57% que sí trabaja, un 42% que no trabaja. De esos estudiantes que trabajan, tenemos los niveles, si tienen personas dependientes o no, ¿verdad? Entonces, el nivel de responsabilidad es mayor. Y podemos ver ahí que un 29% no tiene personas que dependen económicamente de ellos. Un 17%, un 17% tiene una persona que depende de ellos, un 14% dos personas, tres, un 2% tiene tres personas y así sucesivamente el 4% de, 12% son cuatro personas dependientes y el 16% no lo indicaron. Otro elemento importante que nos permite aquí también establecer una correlación con el sector productivo, es que el 50% de los estudiantes considera que su trabajo tiene relación, sus estudios tienen relación con su trabajo. El acceso, también establecimos, logramos construir un perfil digital de los estudiantes, el 72% tiene computador, la tiene en su casa, o la tiene un familiar o amigo. Luego, el, tenemos sin acceso y que la tiene por café internet, también que es importante y por medio del trabajo. Centro comunitario inteligente, es otra referencia que no dan, que es el acceso que tienen a las computaciones y un 8% que no nos indicaron. También les preguntamos si habían recibido alguna capacitación en ofimática. El 59% dicen no tener una capacitación específica en ofimática. Esto significa que llegan aquí probablemente sin ninguna formación, sin una capacitación específica. Ese 59% lo aprenden entre compañeros. El 34% han recibido alguna capacitación y el 7% no lo indicaron. Ahora también es importante acá ver en qué se han capacitado. Y entonces, nos llamó la atención que en PowerPoint es la mayor capacitación que han recibido, formalmente. Entonces, en Word y en Excel, y ahí se va degradando la prueba, ¿verdad? En correo electrónico, acceso a internet. Esto nos debe llamar la atención porque nos puede acercar a aquella frase famosa, ¿verdad? Que no importa qué tan bien es el contenido, pero que se vea bonito. El acceso a internet, también nos dijeron que el 74% tiene acceso a internet, el 17% no lo tiene y un 9% no nos indicó. El tipo de acceso que tienen en internet fijo, un 45%, es un dato importante. Atacar, un 16%, por medio del teléfono celular un 35% y un 4% que no nos indicaron. El uso de internet por semana, también el tiempo que le dedican al internet, de 1 a 5 horas, el 24%, de, perdón, el 49%, de 5 a 10 horas, 24%, más de 10 horas, un 18% y no indicaron un 9%. El tipo de uso que hacen del internet, el 45% que es para estudio, trabajo, información, entretenimiento y un 28% no indicó. Los medios de información más utilizados, también esto nos llama poderosamente la atención, que surge la radio, ¿verdad? Surge la radio, es interesante, eso también nos está asociado al teléfono, ¿verdad? Inteligente, entonces es un medio que tienen, y eso hay que ponerle atención, porque los universitarios tienen que potenciar el uso de la radio. De igual forma, el periódico, la televisión, el internet, ¿verdad? Y un 7% que no indicaron. Los motivos para estudiar en la UNED, el 35% es el método de estudio a distancia, el motivo por el cual llegaron a la UNED, un 28%, es decir, que es por lo horario de trabajo, ¿verdad? Por situación económica, un 24%, para adelantar materias, y aquí empezamos con los mitos institucionales, y la gente viene a estudiar generales y se va, un 4% viene con ese propósito, adelantar materias para ir a otra universidad. ¿Cuánto? Un 4%. Sí, y en la práctica es eso, o sea, lo hemos monitoreado de otra forma. El lugar de residencia, otro elemento importante, ¿verdad? Y un 5% que nos indicó. El transporte que utilizan, también para llegar a la sede, ¿verdad? El público terrestre, el 72%. Vehículo propio, ¿verdad? Que estamos llegando en cemento, tiene un 14%. Tenemos de a pie, muchos aquí, que son los vecinos, entonces, el 8% en bicicleta. Público acuático, aquí perdimos Colorado, que era lo que teníamos en esto, no tenemos estudiantes de Colorado ahora. Motocicleta, igual no nos están llegando estudiantes con motocicleta, no nos los indicaron, ¿verdad? O sea, no indicaron el 7% también. Otro elemento importante es de la población becada, de estos estudiantes de primer ingreso, el 80% no tiene beca, ningún tipo de beca, y la distribución de las becas está como, se representa ahí, la beca A. ¿Cuántos no tienen beca, perdón? El 80% de los de primer ingreso. Ah, de primer ingreso. De primer ingreso. Estamos hablando de estudiantes de primer ingreso. ¿Verdad? La corte de primer ingreso. ¿Los 101 son de primer ingreso? 101. El 80% no tiene becas. Y las otras becas están distribuidas como lo indican ahí. Estudiantes por escuela. ¿Por qué vienen los estudiantes de la UNED? ¿Verdad? ¿Qué les interesa? Nos dijeron que el 32%, se ubica en la escuela de administración, un 35% en ciencias sociales y humanidades, un 22% en exactas y naturales, y un 11% en educación. También aquí hay una tendencia importante a ponerle atención, porque esta escuela, ¿verdad? Ha sido la escuela de mayor matrícula, ¿verdad? Históricamente. Y ahora el 11%, vean que es la que tiene la más baja ahora, ¿verdad? Los estudiantes que están llegando dicen que por educación el 11%. También hay que ponerle mucha atención a la planificación institucional. La distribución por carrera, hablando de planificación, aquí hay un elemento, una distorsión que hay que corregir. Y está en el formulario de ingreso. Esta escuela ofrece el diplomado en la misión de empresas. Entonces, difícilmente se puede planificar cuando les decimos que ingresen por la misión de empresas y no sabemos qué van a estudiar en realidad. ¿Verdad? Porque ese es un diplomado y después vienen los énfasis. Entonces, aquí hay un serio problema de planificación. Imagínense que todas estas carreras que están aquí, porque probablemente este 91% se va a distribuir aquí, no se sabe dónde va. Entonces, esto también hay que corregirlo. Y eso es parte del sistema de información que estamos construyendo y eso se debe corregir. Igual sucede con este otro, los estudios generales. De igual forma, si son, es un puerto de entrada, pero no el estudiante tiene que empadronarse en un programa. Porque si no, ¿cómo planificamos? El 86% dice que está en estudios generales. Pero, ¿para dónde van? Entonces, esa información, a la hora que se llenan el documento de información, de matrícula, se debe indicar y corregir ese, porque este también es un problema a la hora de planificar. O sea, ¿con qué elementos esta escuela puede planificar? Y, ¿cómo afecta a las otras escuelas, además? ¿Verdad? Porque de aquí, van también para ciencias exactas y naturales, y van para administración. El pastel cambia radicalmente con la escuela de ciencias exactas y naturales, y tiene que ver con la oferta académica de esa escuela. Con la diversidad de la oferta académica. La distribución por carrera en las escuelas de ciencias de la educación, sigue siendo, primero y segundo ciclo, 46%. 36% educación preescolar, 18% docencia, y el resto no se refleja. Quisimos traer la cohorte del 2011-1, que se la presentamos, recuerdo, si doña María recuerda, cuando llegó aquí como candidata a concejal, y que, ¿cómo está esa cohorte del 2011-1 a hoy? 2014-1. Así entraron. En aquel momento, en aquel momento, de ingreso esto fue. ¿Verdad? En la procedencia geográfica. Y pueden ver, por ejemplo, que aquí, actualmente, desapareció el cole, los estudiantes del nocturno. Y de la, perdón, de la distribución varió porcentualmente de la región donde vienen, ¿verdad? En el caso de los cantones, y de Sarapiquí y Guasín. Porcentualmente, se mantiene una diferencia de un 2%, aproximadamente, entre uno y otro. El sexo, en este cohorte, mayoritariamente eran hombres en aquel momento. Ahora, se mantuvieron más las mujeres. ¿Verdad? Se aumentó. Sí, que la mujer es la que más permanece en el sistema. La procedencia educativa, es esa, perdón, que les estaba indicando. El colegio nocturno, los procedentes del colegio nocturno, desaparecieron. ¿Por qué? Se fueron, los perdimos. Estudiantes que ya no están. Ya, estos, así ingresaron, y esto es lo que tenemos actualmente. ¿Los que tienen promociones en el nocturno que están fracasando? Sí, no, pero esta, este ingresó acá. Total, aquí falló, todo el colegio nocturno, es gente que trabaja, ¿verdad? La distribución por escuelas, también, ¿cómo estaban? Y esto, si ponganle mucha atención, por favor, ¿verdad? 15, 70, 38, 22, y vean lo que tenemos hoy, por escuela, un estudiante, 11, 7 y 4, en ciencias de la administración, 1, estudiando actualmente. Pero, pero, lo que no me coincide, perdón, Régulo, es que, decía que el total de los 110 que entraron en el 2011, al 2014, solamente quedaban 17, y ahora aquí, algo no me suma. Sí, sí, no, eso es, no, perdón, eran 144 de la corte del 2011, 1, es que aquí estamos del 2011, 1 a hoy. Por eso, vamos a ver, en el dato, en la filmina que presentaste, el dato que me llama la atención, es que, decía que, para el 2011, ingresaron, para la corte del 2011, que para la corte del 2011, ingresaron 110 estudiantes, 144, decía ahí, y se mantenía, 23, pero, aquí estamos, no, más atrás, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, ahí, ok, ahí yo veo, siento, no, espérate, es que, al final, hay una, ahí, lo va acá más claro, pasa la siguiente, ahí dice, 110, y yo estoy mal hoy de la vista, pero ahí todavía veo 110, y dice que se mantenieron 17, poco sí, ok, y el total, son 144, ok, y el total, acá son, igual, 17, poco sí, ok, ok, voy rápido, porque interesa, que lleguemos acá, la distribución por escuela, vean la mortalidad, que tenemos aquí, de 15 a 1, de 70 a 11, de 38 a 7, de 22 a 4, y este gráfico, lo que nos está diciendo, cuando los estudiantes, de 20 a 11 a 1, esta fue, la selección, de escuelas, ok, y esta es la realidad, que tenemos hoy, tres años después, perdón, eso es, los mismos estudiantes, ¿cuántos sobrevivieron? ¿cuántos sobrevivieron? y aquí, ¿cómo están distribuidos por escuela? ok, igual, en administración, tenemos uno, en humanidades, 4411, vean la distribución, ahí están los programas, que tienen estudiantes activos, ciencias naturales, un fenómeno, educación, y aquí, la población becada, ¿cómo ingresaron? ¿verdad? y ¿cómo estamos? aquí era un 93%, sin beca, y aquí un 57%, o sea, de alguna forma, ahí las becas, ayudaron a sostener, un poco a los estudiantes, que ahora tienen, la condición de beca, eso es importante también, aquí, rápido, es una corrida, perdón, de la responsabilidad social, estos son los objetivos, de la universidad, la distancia, en su ley, de creación, dura la ley, la ley es dura, pero es la ley, esos objetivos, nos ponen una situación, que tenemos que atender, a la exclusión, es decir, aquellos estudiantes, que no tienen la posibilidad, de ser bachilleros, tan siquiera, nos pone, nos obliga, a atender la primera exclusión, también, ¿verdad? que son los estudiantes, que no tuvieron acceso, al sistema educativo, universitario presencial, esta es la misión, de la UNED, con una, con una terrible reducción, de la ley, vean que aquí, se refiere, únicamente, a educación superior, y aquí, quiero hacer la media culpa, porque yo fui promotor, impulsor, y acabamos esta misión, en su momento, pero también, aclaro, que fue en condición, de estudiantes, y en ese momento, al igual que ustedes, uno habla nada más, en favor, de que los programas, sean de excelencia, ¿verdad? que sean de cobertura, pero nos olvidamos, de toda la gente, que no tiene acceso, a la universidad, que no cuenta, con el certificado secundario, como dice la ley, eso hay que, eso hay que revisarlo, eh, tenemos la segunda exclusión, que este es un tema, grueso también nuestro, muy, muy grueso, porque ya es parte, de nuestra gestión, vean que, de la coorte, del 2011, uno, ya se dieron cuenta, que el 84% de los estudiantes, le llamamos estudiantes benefactores, antes llamábamos víctimas del sistema, pero había gente que se molestaba, ahora hablamos de estudiantes benefactores, porque de alguna forma, contribuyen con la universidad, para que se mantenga, verdad, son estudiantes, que vienen con una, con deseos de superación, pagan la matrícula, pero, nos perdemos en el camino, y un 10% de lo que tenemos actualmente, y lo que hicimos fue proyectar ahora, la del 2014, una del 2017, uno, que vamos a tener en aquel momento, verdad, de los 101 estudiantes, que tenemos ahora, dentro de tres años, si los números se mantienen, no hacemos nada al respecto, vamos a tener 16 estudiantes, entonces, pero son personas, que están ahora en el sistema, verdad, estos ya los perdimos, entonces, que vamos a hacer con estos, con esta proyección, de 85 estudiantes, que, probablemente, los vamos a perder, si no cambiamos la forma, de hacer la gestión, institucional, la tercera exclusión, la tercera exclusión, tiene que ver con, la pertinencia, y la calidad, de los programas académicos, que también, debemos de ponerle, mucha atención a eso, entonces, estamos hablando, de exclusión, exante, primera exclusión, segunda exclusión, y tercera exclusión, hace un cambio, de gestión institucional, estamos proponiendo, que el estudiante, sea el objeto, y sujeto de educación, que transforme, el número en persona, disminue la cantidad, de estudiantes, benefactores, empadronamiento, y diagnóstico, de estudiantes, para aplicación, de propiedéuticos, acompañar académicamente, al estudiante, en su proceso, perdón, en su proceso, de formación universitar, de forma excelente, establecer el estudio, estudiantil, como indicador, de institucional, de impacto, tenemos que tener, indicadores duros, que nos orienten, a nuestro quehacer, un sistema de becas, que responda, a la necesidad, de las personas, a atender, con su marco, de educación, a distancia, de la UNED, de Costa Rica, para el cumplimiento, de la ley 6044, eso es una deuda, si estamos viendo, los resultados, que tenemos actualmente, pero tenemos, una estrategia, de gestión, en el centro universitario, de Guapiles, para consolidarse, como unidad académica, los factores, que potenciaron la estrategia, el proyecto Tertulia, que fue el primer proyecto, que tuvimos en el centro, el programa de regionalización, interuniversitaria, los congresos universitarios, las gestiones regionales, que tuvimos, para los encuentros, con la gestión, de extensión universitaria, para contextualizar, la extensión universitaria, en la región, los fondos de rectoría, también lo mencionamos, porque son los que, con los que estamos financiando, los proyectos, perdón, este año, sin esos fondos, no tuviéramos posibilidad, de tener estos proyectos, los elementos orientadores, de la discusión, la ley de creación, de la reflexión, que hicimos en el centro, ley de creación, 6044, la exclusión educativa, la exclusión exante, la primera exclusión, la segunda exclusión, la tercera exclusión, los elementos orientadores, contigo, con el fortalecimiento, el talento humano, la regionalización, universitaria, interuniversitaria, por medio de los centros universitarios, los planes institucionales, planes de CONARE, los hallazgos, de los observatorios, estudiantes, que son los que nos están dando, información dura, el objetivo gestional, la territorialidad, académica, en el centro universitario, de Guapil, con participación activa, en su talento humano, el propósito de contribuir, esa gestión de territorialidad, las líneas estratégicas, el establecer espacios, de socialización, en el centro universitario, utilizando, utilizando tecnología, de información, y comunicación, e inclusión social, y si, no es cualquier tecnología, establecer un observatorio, de estudiantes, que ya conoce el resultado, ustedes, y establecer un observatorio, comunal, todo eso lo estamos haciendo, con los recursos de rectoría, que tenemos para el 2014, ok, nos hemos organizado, de esa forma, tenemos una dirección, de proyectos, un director de proyectos, y cada uno, de los proyectos, que están, en el territorio, este es el observatorio comunal, tiene coordinadores, tiene asistentes, todo el personal, está involucrado, en el proceso, verdad, porque estamos convencidos, que es la única forma, de fortalecer, el talento humano, esa es una radiografía, del talento humano, en la región, muy importante, porque son, es un talento, que está en la región, y no se aprovecha, en la gestión institucional, pregunten, cuánto dan tutorías, ahí, cuánto hacen investigación, cuánto hacen, extensión universitaria, y, se van a sorprender, preguntas generadoras, para cerrarle, María, le perdonan, el abuso, tenemos esas, cuatro preguntas generadoras, ahora se les va a hacer, entrega a ustedes, ya en papel, verdad, y al público, también, queremos que se refieran, a cada una de ellas, con todo el respeto, y consideración, para ustedes, verdad, y, María, le va a explicar, la dinámica, que se va a llevar con esto, y porque ya viene, el espacio de respuesta, de ustedes, tienen que considerar, la respuesta, que los estudiantes, demandan, de sus preguntas, estas son las que, al centro de la universidad, les interesa, muchas gracias, le damos las gracias, al señor, Reglo Solísa, por su participación, en el sector funcionario, seguidamente, vamos a tener, la participación, de los, de las candidatas, y el candidato, con, primeramente, responder, la inquietud, de la estudiante, seguidamente, la inquietud, de las asociaciones, estudiantil, y, de último, referirse, a estas preguntas, acá, valga, valga, la redundancia, perdón, sí, ya, ya se lo di, ya la compañera, les va a pasar, dando, las preguntas, sí, 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 ya se lo di, ya se lo di, ajá, ajá, a cada uno, le di un numerito, ok, está bien, esto, de acuerdo, al plan, de trabajo, de cada uno, de ustedes, el señor, López, don, Rafael López, nos va a ayudar, con el tiempo, de cada uno, y ustedes, van a tener, un espacio, de diez minutos, cada uno, diez minutos, para cada uno, inicio, digamos, doña, vale, sí, pero respondiendo, la pregunta, no, no, refiriéndose, a todo, refiriéndose, a todo, la idea, es que ese número, responde, la primera pregunta, doña Marlene, le seguí, en ese mismo orden, el número dos, y el tres, la segunda pregunta, la responde, la dos primero, ¿de acuerdo? en el orden, la tres, entiende, para que haya alternancia, la laboré de responder, disculpe, ok, haciéndolo así, hay que ver, cuantos minutos, ahí la pregunta, aquí, de cuatro, uno y tres, 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 aquí estaríamos, cuatro, cuatro, ocho, nueve, diez, once, ya que, sobre ellos, y hay que dar respuesta, a los compañeros, estudiantes, luego a ellos, luego a ellos, luego a ellos, don señor, no se que se dice, todos, todos majas, no se está en la pregunta, si nada más es el orden, la alternancia, no, hay un problema, lo que yo digo, es que, algunos tiempos, Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento a Régulo y al personal de Guapeles y a los que nos están escuchando en Onda Unede, especialmente a los estudiantes que hoy están con nosotros y están haciendo unas preguntas. Gracias, señor. Antes de iniciar, debo decir que si en algún momento escuchan que mi tono de voz se incrementa o mi timbre de voz también cambia, es porque es parte de mi personalidad, no es porque esté molesta ni nada por el estilo, todo lo contrario. Es que soy una mujer muy apasionada, muy vehemente con lo que yo considero que es lo mejor para la universidad. ¿Estamos claros? Debo decir que me encantan las preguntas que pusieron. Bueno, precisamente el programa que esta servidora hizo calza perfectamente con lo que está acá. Esta candidata viene defendiendo la ley 644, que es la ley que le dio y que justificó a la UNED la creación de la universidad. Con respecto a la exclusión, primera exclusión, de cómo la universidad definió una misión que no corresponde a lo de la ley, probablemente Régulo tiene razón. Lo que sucede es que se hizo un segundo congreso a inicio del año 2000 y ese segundo congreso fue lo que dieron los insumos para definir la moción que haría la misión y visión de la universidad. Si hay que revistarla, pienso, Régulo y estudiantes, que eso sería bueno que se hiciera en otro congreso que justificara el asunto. Con respecto a la segunda exclusión, que tiene que ver mucho también con las preguntas que hablan los estudiantes, la mortalidad y el sistema, precisamente el primer eje del programa mío que yo les entregué a ustedes, el eje es uno de la persona, que es lo fundamental de una universidad. Y el primero de todos ellos es la autorealización del estudiante, la permanencia y el éxito académico del estudiantado. Interesa aquí, sobremanera, en los servicios que se le ofrecen académicos, de becas, vida estudiantil y la labor de los profesores, tutores, en los procesos de orientación y acompañamiento académico. Pilares fundamentales establecemos para la incorporación, permanencia y éxito del estudiante. Esto recoge parte de lo que es la primera pregunta, de la segunda y tercera. O sea, desde mi punto de vista, tienen razón los estudiantes cuando establecen que hay asignaturas de diferente nivel de dificultad. Bueno, yo soy de matemáticas, fui tutora durante 31 años y sé que no es lo mismo estudiar matemáticas que historia o cualquier otra de esas materias. A pesar de que se puedan usar diferentes tecnologías como Moodle, o algún curso en línea o la videoconferencia, porque hacemos, por ejemplo, en el caso de matemáticas, videotalleres, etcétera, sí estamos seguros que es necesario que en los cursos de mayor nivel de dificultad se requiere el acompañamiento académico de los estudiantes. ¿Y dónde es que debe centrarse? Bueno, de acuerdo con lo que establece la ley. Se distribuye primero de los más lejos al área central, porque los que están en el área central son los que están recibiendo los mayores beneficios. Lo que exponía el estudiante de informática que establece tiene toda la razón. Es injusto. El estudiante de WAPLES está pagando lo mismo que paga un estudiante de San José, pero no está recibiendo los mismos servicios académicos. Ahí comparto esa preocupación. Las otras preguntas que establecen con respecto a la… de prevenir la tercera exclusión que es generada por las primeras, que Régulo nos hizo una proyección. Bueno, ustedes se dieron cuenta, es preocupante la mortalidad, entre comillas, o lo que es el porcentaje de exerción que tiene la UNED. Son muchos, y yo lo vengo diciendo desde hace rato, son muchos los estudiantes que ingresan a la UNED, pero por no tener y no darse el acompañamiento académico y ese sentimiento de orfandad que tienen los que están más lejos, simplemente están desertando. Eso lo vengo diciendo desde el año 94. Hace exactamente 10 años del problema que tiene la universidad. Yo les agradecería que ustedes realicen esa revisión de mi propuesta, porque aquí también se habla de una práctica educativa que esté vinculada a las necesidades más cercanas de los estudiantes. La UNED tiene que trabajar su práctica educativa en función de las vivencias y de las necesidades educativas que tienen los estudiantes. Me tienen que decir con el tiempo. El otro punto es que ahí mismo se dice que el centro universitario, de acuerdo con la ley, es el motor, hay que fortalecer su visión, su función promotora de desarrollo de los estudiantes y sus respectivas comunidades. Si esas estadísticas y esas proyecciones que nos da Régulo, hoy en representación de los funcionarios de la UNED las conocieran otras autoridades fuera de la UNED, es preocupante y podría la UNED ser cuestionada precisamente por no brindar el acompañamiento académico que reciben los estudiantes y sobre todo su incoherencia con lo que es la ley de creación. ¿Listo? ¿Cinco minutos de qué? Es solamente para… Sí, ya se me vencieron. Bueno, ahora en la otra vuelvo a responder otra. Para aclarar la metodología, son cuatro minutos, el primer corte, tres minutos… Yo lo digo, un momentito, si se llama como un tribunal, el centro está poniendo una dinámica, yo le pasaría a la responsabilidad del centro para que maneje el reto. Perfecto. Muchas gracias. Cuatro minutos. Son cuatro minutos. Ok. Ya tengo su tiempo. Bueno, el primer día. ¿Qué salió? ¿Qué salió? Cuatro minutos y espero que me confesen un minuto igual, 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 de posiciones. Y se llama equidad y transparencia. Tranquila, Gemani. No por usted, sino por la metodología, como se confundió. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, muchachos, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que hoy había examen de matemáticas, los comprendo en su sentir, pero a lo hecho pecho, aquí estamos. Gracias a los compañeros del centro, a los funcionarios del tribunal, a don Luis, a doña Marle, y a los compañeros que nos ven, nos acompañan desde la sede central, Onda Unet, que gracias a la radio estamos cerca de ustedes, y en este caso nuestra radio Onda Unet, que es muestra de cómo se acortan las distancias. Voy a empezar con la pregunta de Ancagua, Vega. Ancagua, ¿este dónde está? Yo estoy en las mismas. Yo estoy en las mismas, somos una institución a distancia, y en la actualidad, eso le corresponde al tribunal, desde mi perspectiva, considero que el tribunal está en este momento con todas las potestades para tomar definiciones, porque son la máxima autoridad, de cómo podemos votar. El tribunal no puede cambiar en este momento por normativa el que sólo voten los empadronados. Cualquier, en ese sentido, como ya hay norma específica, ellos van a tener que respetar que sólo se puede votar los empadronados, y esta será una observación que quede para una siguiente votación. Pero, como en norma específica no se dice de que la votación tiene que ser presencial, por dicha, no lo dice, dice que se votará tal día. El tribunal podría... Ahorita tiene cuatro minutos para responder la segunda pregunta. No, la primera. La primera pregunta. Habrá un espacio para contestarle a la estudiante de esta pregunta. Y a la asociación de estudiantes. Ahorita es la quinta que yo le pido. Entonces, para que se quiera la primera pregunta. Ok, yo entendí que ustedes dejaron diez minutos, primero cuatro, y una vez que hiciéramos un espacio para contestar a Ancagua. Bueno, ok, a los demás. Bueno, entonces, corto y empiezo a contestar la pregunta número uno. Disculpen, pero no había entendido la metodología. Con respecto a la propuesta educativa... Bueno, ahí gasté el minuto que le dieron de más soña, man. Anonco es nuevo. Ok. Con respecto a la primera pregunta, ¿cuál es la propuesta educativa? Con respecto a la ley 64444, yo lo remito al artículo 2 de nuestra ley, perdón, al artículo 1 de la ley, donde es muy clara. Ustedes pueden leer que dice que la Universidad Estatal a Distancia se crea como una institución de educación superior especializada en la enseñanza a través de los medios de educación social. ¿Qué quiere decir esto? Y si leemos el artículo 5, dice, los requisitos de ingreso a la universidad dependerán del nivel de exigencia de los estudios respectivos. Sin embargo, tratándose de cursos destinados a grados y títulos, tendremos a detenerse como equivalentes a los estudios universitarios tradicionales el requisito del diploma de conclusión de educación diversificada. A nosotros, por nuestra ley, no nos fijan tiempos, a nosotros por nuestra ley, no nos fijan que solo tengamos que dar educación superior a distancia, sino que mucho de nuestra normativa se basaba en que nuestros estudiantes tengan acceso en una forma diferente a los que no tienen acceso a la educación tradicional. En este momento, la exclusión que se está dando, la primera exclusión, la anticipada, ¿por qué se está dando desde mi perspectiva? Porque no hemos logrado concretar un plan de promoción de la UNED en los términos de las ventajas que tiene la UNED como universidad en el tanto de que tenemos muchas de nuestras carreras acreditadas y no hemos mercadeado tampoco las ventajas que tenemos como universidad a distancia para poder estar en esta universidad sin tener que tener una presencialidad. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que el estudiante se incorpora y por la falta de pertinencia que tienen nuestros docentes y muchos de nuestros funcionarios por una serie de situaciones que se han dado de falta de estabilidad laboral, de no competitividad, de no salarios, eso ha hecho de que en nuestra institución nuestro personal no se siente identificado. Y al no tener identificación nuestro personal es muy difícil que logren que nuestros estudiantes se mantengan con nosotros. Y esa es para mí una de las razones más importantes para tanta deserción. Si nosotros lográramos aumentar la calidad académica de nuestros programas y los estudiantes que vienen a la UNED dijeran, bueno, es como el estudiante que va a Harvard, aunque usted una semana siempre dice, yo estuve en Harvard. En el momento que logremos concretar esa identificación, esa pertenencia del educador, ¿por qué? Porque nuestro tutor es el que tiene que estar identificado y como es nuestra relación directa con el estudiante, sería una forma de evitar esa deserción. Por supuesto, el incluir la tecnología, edad de equidad, edad de transparencia y calidad son fundamentales para poder sostener a nuestros estudiantes en esta institución y evitar la deserción. Tenemos la posibilidad de hacerlo, pero hay que aplicar metodologías de calidad y pertenencia. Bueno, muy buenas tardes y mi saludo y respetos a doña Marlene, a doña Rosa, a un régulo y a todo el personal, compañeras y compañeros del Centro Militario, a ustedes estudiantes que se han tomado la molestia de venir a escucharnos, pero por la relevancia que tiene esto, creemos que es fundamental su presencia y mi respeto también al trabajo que hacen los compañeros y compañeras del tribunal. Felicidades, régulo, por cambiarnos la metodología, creo que esto es una forma de ponernos a expresar muchas cosas que definitivamente tenemos que plantear y replantear para poder analizar la perspectiva institucional desde diferentes ángulos. Primero, creo fundamentalmente que la ley de creación de la universidad nace con un propósito que ya hoy ha variado muchísimo. De los 36 años que tengo de estar en la UNED, he podido y tuve la experiencia de compartir muchos años y a nivel prácticamente de amistad con don Fernando Bolio. Don Fernando Bolio fue el impulsor de la UNED, era ministro de Educación y él fue el que fue a España a traer el modelo para tratar de ajustarlo a nosotros. Y él me decía algo que hoy más que nunca tiene validez con el planteamiento que nos están haciendo en este centro universitario. La UNED, ustedes no han entendido, me decía en forma de regaño, no han entendido para qué nace la UNED. La UNED viene, nace para transformar la educación de Costa Rica, no necesariamente la educación superior. Y ahí me incluye, ustedes pueden ser primaria, secundaria, universitaria, técnica, lo que quieran. La UNED nace para implementar el modelo de educación a distancia en Costa Rica. Y lógicamente, yo tenía mucha razón. Después de ahí aprendimos, cuando nace el CONED, por ejemplo, el Colegio Nacional de Educación a Distancia, que por un error de este gobierno lo cierran, nos damos cuenta que esa oportunidad se fue, de poder seguir haciendo, pero lo vamos a abrir, ya estamos negociando con el nuevo gobierno. Los estudiantes actualmente tienen dificultades en muchos sentidos. La educación a distancia no es fácil. Yo no he escuchado a una sola persona que diga, qué lindo estudiar en la UNED porque es muy fácil. Todo lo contrario. Pero el ser estudiante de la UNED, no lo vean como la situación que los viene a sepultar. No, veanlo como un potencial. Porque, ¿qué es lo que están diciendo los empleadores hoy día, de nuestros graduados? Que los estudiantes graduados de la universidad tienen habilidades y competencias mucho mejores que cualquier otro. Y así nos lo dicen y están en los procesos de acreditación. El estudiar en la UNED, aquí hay equidad, yo acabo de empezar. El estudiar en la UNED, en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que nuestro modelo para ofrecerle a usted las tutorías, para ofrecerle el acompañamiento, no está funcionando. Porque es imposible traer todas las tutorías aquí. Tenemos que buscar métodos alternativos. Y eso es lo que yo estoy planteándoles en la propuesta que viene. Porque ya hemos tenido, ya hemos construido las bases suficientes para que esta universidad empiece a proyectarse a ese tipo de cambios. Y viene que en el punto 3 de la línea de acción que yo estoy proponiendo para referirlo a mi programa, casualmente es una mejora en trámites y servicios en todo sentido. Y ahí están las tutorías. Las tutorías que se entregan en San José, usted tendría acceso a ellas desde aquí. Las mismas tutorías. ¿Cuántas veces no han venido ustedes a una tutoría que dicen, ¿a qué vine? Que el profesor no me dijo nada. Muchas veces. ¿Cuántas veces es sentimiento de soledad que vienen a una tutoría y dicen, y no sale nada en el examen? Bueno, esa es la fórmula con la que les quiero conversar ahora más tarde, de cómo es que vamos a enfrentar este tipo de situaciones. Gracias. Para la segunda pregunta, tienen un tiempo de tres minutos. Para la segunda pregunta, ahora sí, ya ahora sí estoy ubicada. Disculpe nada más, el orden de la segunda, ¿cuál va a ser? Uno, dos. Sí. Sí. Va de nuevo. Ahora sí, la segunda pregunta en esta sí, la primera quedé viendo mucho. Lo remito a mi programa, por favor. Está en la red, en el tribunal. Y si no, es revindas. Unet, ahí les explico todo lo que ustedes quieran, o en mi Twitter o en mi Facebook. Considera que la gestión del enfoque político de la estrategia institucional para romper con la cultura de feudas. La cultura organizacional de la UNED es lo peor que nos puede estar pasando. La toma de decisiones autocráticas y concentradas, sin respetar las competencias en cada una de las áreas, y sin respetar las competencias de donde tienen que salir las ideas, es lo que nos está matando. Yo propongo un respeto absoluto a las competencias, un trabajo participativo, que es lo que ha faltado en todos estos años en que otras administraciones han llevado adelante a la UNED. Por eso, si en tantos años no han podido revertir toda la situación de fuga de nuestros estudiantes, es porque no se les ha tomado en consideración. Es porque el estudiante no ha participado. Es porque al encargado del centro no se le ha dado la autonomía ni los recursos para que desarrolle el centro a su manera. Y es porque todas las decisiones se centralizan en San José. Los centros universitarios, cuando usted habla con ellos, no se sienten UNED. Somos centro universitario, somos centro universitario de la UNED. Pero es que tenemos que ser uno solo. Para lograr ese sentido de pertenencia tenemos que trabajar como equipos. No podemos seguir manteniendo los feudos que son los que autocráticamente toman decisiones. No podemos seguir con ciertos grupos que llaman por ahí argollas, que son los que tienen el manejo de presupuesto, que son los dioses del Olimpo, que con mentas brillantes son los que piensan que desde allá y sin conocer la realidad, en cada uno de los centros, en cada una de las comunidades puedan resolver. Necesitamos, necesitamos participación del estudiante, necesitamos hacer encuestas de salida. Si queremos saber por qué se nos está fugando la gente, tenemos encuestas de salida. Muy bien, los estudiantes vienen, pero nunca los tomamos en consideración ni analizamos por qué se nos dan para resolver los problemas. Si tenemos dinero, 24 mil millones de colones que se nos dan para una educación superior, ¿por qué nuestras carreras salen más caras que una educación privada? ¿Por qué nuestros programas son tan largos? ¿Por qué si el 74% que nos dan los datos tienen internet, no trabajamos todas esas metodologías? A través de esos sistemas, para que el estudiante con Onda UNED vean las videoconferencias y no tenga que venir hasta acá. La cultura de la UNED, la cultura organizacional y funcional de la universidad, vieron que es muy diferente a todas las instituciones con las que yo me he relacionado. Y no necesariamente el hecho de ser diferente significa que sea más compleja o menos eficiente. El enfoque holístico para hacer las cosas es una forma de hacerlo, o sea, la suma de todas las partes. Yo creo que es una forma. Ahora, yo no sé ni podría garantizar que un enfoque holístico venga a romper la cultura de los feudos. Feudos existen, existirán siempre y en toda parte. Los feudos se producen más que todo cuando se arrogan el privilegio de la información o el privilegio del conocimiento en pequeños grupos. Entonces, esos feudos pueden estarse fortaleciendo con base en la imposibilidad de compartir su información con otros, donde lo que podría estar sucediendo ahí es que los procesos institucionales no estén siendo integrados a un proceso, a uno solo. La cultura de los feudos existirán siempre en el ser humano. O sea, el ser humano siempre va a atender, asimilar la información para sí solo. Yo he escuchado jefaturas donde no han querido compartir información con otras de forma inexplicable y procesos. Lógicamente eso hace que la parte holística sea mucho más difícil de desarrollar institucionalmente. Lo que nosotros estamos buscando es que a nivel de jefaturas, a nivel de personas que se están manejando en algunos órganos institucionales, empiecen a tener oportunidad de que principalmente los profesionales nuevos tengan mayores oportunidades para que se genere esa dinámica institucional para poder empezar que las instituciones, no necesariamente significa sustituir por sustituir, sino que sí empiece a existir una rotación en la forma de trabajar a nivel de dependencias, de dependencias principalmente. Creo que eso es una forma de ir rompiendo con la cultura de feudos en las partes en que haya, porque no necesariamente tienen que ser en todas, y no necesariamente el enfoque holístico vendría a resolverlo desde esa perspectiva. Bueno, a mí me encanta esta pregunta, y nuevamente, ¿por qué? Precisamente nuestro plan establece que la planificación, que no se hace en la UNED, que de eso soy consciente, debe hacerse precisamente desde una visión integral y participativa. Eso requiere necesariamente que las unidades académicas visualicen que es un trabajo en redes de manera colaborativa, y en función de quién, cuál es la razón de ser de la universidad, los estudiantes, que realmente le brindemos a los estudiantes los servicios académicos de vida estudiantil y administrativos que requieran. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si tenemos claro, mediante una visión diferente de planificación y de la repartición de los recursos institucionales. ¿Cómo deberíamos planificar? Con base en las expectativas o necesidades educativas que demandan las comunidades, vinculadas a los centros universitarios. En otras palabras, es a partir de las inquietudes y de las solicitudes de los centros universitarios que la planificación institucional se debe hacer. Hoy las universidades van a ser valoradas, y en estos meses siguientes y años, por su efectividad, por si realmente están cumpliendo precisamente con la misión que justificó su creación. Y eso implica que en las unidades académicas, investigación, extensión y docencia, en la sede central, y todo lo que tiene que ver con vida estudiantil, es en función de los centros universitarios. ¿Qué es la UNED? La UNED son los centros universitarios y no la sede central. Si eso no lo tenemos claros, entonces estamos con problemas difíciles de poder justificar nuestra razón de ser. Te dijiste ahí, ¿cómo la implementaría? Bueno, simplemente indicándole a la gente. Esto es un asunto de sobrevivencia institucional. Hay personas que se resisten y consideran que la planificación tiene que hacerse desde San José, desde un escritorio, olvidando cuál es la razón de ser. Mi propuesta es todo lo contrario, convencer a la comunidad universitaria, a través de un trabajo participativo, que conociendo, que son muy buenas las pasantías, pero que hagamos las pasantías. Y este observatorio que tiene WAPILES, por ejemplo, sobre la realidad de nuestros estudiantes, que es preocupante, se den cuenta que si no cambiamos nuestra gestión universitaria, necesariamente la tenemos que cambiar, no podemos justificar nuestro quehacer ante la comunidad nacional. Estrategia para lograr el tránsito de los centros a unidades académicas idóneas para la vinculación universitaria-comunidad. El punto 5 de mi plan, casualmente, está concentrado para lograr que los centros universitarios sean líderes y continúen con el fortalecimiento de sus capacidades para impulsar y facilitar los proyectos para el desarrollo local y regional. Si los centros universitarios no logran integrar lo que para nosotros ha sido un aspecto fundamental, que es la integración de funcionarios del centro con estudiantes y comunidad, en realidad la misión de la UNED difícilmente se puede cumplir. Porque la vinculación de la universidad con la comunidad se hace a través del centro. Entonces, la acción, la interacción tiene que ser promovida desde el centro para la comunidad. Y no al revés, no debemos pensar nosotros que de la comunidad tienen que venir a buscarnos. Eso es fundamental para que los centros universitarios se vinculen. Ahora, ¿cómo podemos ir haciendo para que los centros universitarios sean unidades cada vez mayormente académicas? Es casualmente dándoles la autonomía, la posibilidad, los recursos para que puedan ir lográndolo poco a poco. Estamos en un proceso de desconcentración. Ese proceso de desconcentración tiene que llevarnos a cumplir eso. De una forma paulatina, integrada, ordenada, tenemos que ir dándole al centro universitario mayores potestades y competencias, no sólo para su vinculación con la comunidad, sino también para poder ir desarrollando sus capacidades al interno, principalmente buscando que sean unidades no sólo administrativas y de gestión, sino también que desarrollen las capacidades académicas para lograr que los estudiantes reciban lo que realmente necesitan. 14 segundos más. Bueno, algo importante. ¿Cuál es la estrategia para lograr el tránsito de centros universitarios y unidades académicas idóneas para la vinculación universidad-comunidad? Nuevamente, ¿dónde es que se desdobla la relación universidad-sociedad en los centros universitarios? Es precisamente ahí donde en 34 centros universitarios la UNED tiene presencia. ¿Cuál es la estrategia? Preguntan aquí por Dios. En el 2006 se aprobó la moción 23, que ahí dice que los centros universitarios son espacios académicos. En el 2010 se aprobó la política 20-21, donde se indica cuál es la política para que se lleve a cabo el proceso de desconcentración de servicios académicos, administrativos y de vida estudiantil. Hoy, y para una política para que concluyeran el 2015. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido realmente una gran resistencia y no ha habido voluntad política ni administrativa para que realmente esto se lleve a cabo. Con esto, un minuto y 14. Con esto tengo claro que es necesario que la política, todo esté escrito, nada nuevo hay que hacer. Lo que necesitamos es una administración activa, ejecutiva, que conozca la política, que conozca la misión social de la UNED y que haga cumplir, que se queme las pestañas, como tiene que ser para que realmente los centros universitarios, es ahí donde se lleven a cabo las tres actividades fundamentales de una universidad. Docencia, investigación y extensión. Pero en función de quién, no es la SED central, en función de las necesidades educativas de los centros universitarios. Ok, yo los invito en este tema a que legan la página 6 y la página 8 de mi programa. Ahí, antes de que ustedes lo establecieran, yo indico la importancia que hay de la detección de necesidades para poder insertar posteriormente al estudiante al mercado laboral. ¿Qué quiere decir eso? Para tener una estrategia de lograr este tránsito de lo que necesita el centro, con vinculación a la universidad-comunidad, tenemos que hacer detección de necesidades, que eso lo hace autónomamente el centro. ¿Qué se requiere? ¿Cuál es mi estrategia? El liderazgo. Si hay liderazgo y podemos desde la administración manejar lineamientos de cómo todos los centros, no sólo un centro, debe trabajar desconcentrado, pero que la academia tiene que tener trabajo en equipo con los centros para poder ver la detección de necesidades y personalizar las necesidades en cada uno de los centros, esa sería, desde mi perspectiva, la mejor forma de vincular la universidad con la comunidad. ¿Por qué? Porque estaríamos actuando en cada centro de conformidad a las necesidades que tienen. Si nosotros logramos, como dice en mi propuesta en la página 6, que los centros universitarios se empoderen y sean los autónomos en su área, y no es la sede central la que le viene a decir a Régulo lo que tiene que hacer, sino Régulo, con disposición de los recursos de allá, establece, bueno, hay que investigar en tal campo, vamos al observatorio, hay que hacer tal reuniones con la municipalidad o con el Ministerio de Salud, con quien fuera, de esa manera, los aspectos académicos que se desarrollen tendrán que responder a eso y tendremos una mejor vinculación, pero eso se da en tanto hay una administración que tenga liderazgo. Gracias. En esta cuarta pregunta, van a contestar de acuerdo a la hojita que tiene ahí cada uno, se dice así, ¿qué opinión merece la estrategia del CEU de Guapiles para coagullar con la institución en el cumplimiento de la ley 6044 y el fortalecimiento del talento humano? Empieza doña Marlene y tiene tres minutos. Bueno, la estrategia de Guapiles a mí me parece bien, o sea, lo que está poniendo, no sé si en los piecitos en el suelo, de cuál es la realidad que tiene un centro universitario, como un ejemplo más de todos los demás centros, que estoy segura que no difiere en gran, las diferencias con otros centros universitarios. En la UNED hay un problema histórico, son muchos los estudiantes que entran y son muy pocos los que logran salir, precisamente porque no se les da el acompañamiento académico que recitan y somos incoherentes en el sentido de que no somos o coherentes, digamoslo de manera positiva, con lo que establece la ley de creación. Nuestra prioridad es llegarle primero a las poblaciones más vulnerables y luego llegar al gran gama. En ese sentido me parece que la estrategia que establece el centro universitario de apoyar y fortalecer el talento humano del centro universitario de Guapiles es lo número uno que deben hacer, porque solo teniendo, que yo lo propongo también en mi plan de trabajo, tutores regionales, estudiantes facilitadores, propios de la misma región que conocen la realidad, es ahí donde se llega a concretar la política. Es necesario que este proceso de concentración se vaya empoderando los centros, pero de manera que tengan claridad cuál es el papel que tienen como representantes de la universidad. El administrador o administradora de un centro universitario es nuestra representante ante la comunidad, pero la comunidad está la conforma. Los estudiantes, los líderes locales, los gobiernos locales, la empresa privada, todos los actores acá deben tener conciencia o por lo menos conocimiento de cuál es la efectividad que tiene la UNED en esta región. En ese sentido, lo más que puedo decirles es que si llego a ser rectora de la UNED, tenga plena seguridad, que si toman el trabajito de leer mi propuesta, que está en el blog, también ahí está, comprenderán que por eso dicen que yo represento el pasado, pero es que estoy tratando de rescatar el proyecto UNED que quedó escrito en la ley 2044, perdón, 2044, y que hoy se está tratando de decir que nos parecemos, pero que realmente no es así. En ese sentido, yo le solicitaría, porque es la última pregunta que tengo en este caso, de decir muy respetuosamente, y lo digo con mucha demencia, es que por favor lean con detenimiento mi propuesta, para que se den cuenta que es la que más se ajusta, porque es la renovación que requiere la UNED para que cumpla coherentemente con su misión social. Bueno, con respecto a esta pregunta, yo los invito de casualidad a que lean la página 8. La ley 6044 es uno de los elementos que yo considero que más debe atenderse, porque es la que nos da nuestra autonomía, y es marcando nuestras normativas y respetando nuestras normativas, es como nosotros respetamos la autonomía. Pero uno de los grandes problemas que tiene en este momento la universidad, es que hay un irrespeto absoluto en la autonomía, y sobre todo en materia de derechos laborales de nuestros funcionarios. No podemos fortalecer el talento humano si el talento humano no es respetado en su estabilidad. No podemos fortalecer el talento humano si nuestros funcionarios no se les respetan los derechos laborales, o utilizamos nuestro estatuto de personal, que es el equivalente al artículo 62 constitucional, de lo que es una convención colectiva, para usarla en perjuicio de los funcionarios, y no respetar los derechos que ahí nos establecen. Entonces, ¿qué sucede? Para mí, el centro de Guápiles, nos ha dado hoy una lección. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, volvamos a las raíces de cuál fue la teología o el espíritu para crear la UNED. La hemos olvidado. ¿Pero por qué la hemos olvidado? Porque a pesar de que nuestras normas son muy buenas, que las intenciones son muy buenas, que se han hecho congresos de congresos, donde entre todos los centros se han definido prioridades, donde entre todos los funcionarios y algunos estudiantes se han definido prioridades, la verdad de las cosas es que ha quedado en papel. Porque la administración y los líderes que han habido hasta la fecha no han respetado la voluntad del pueblo. Porque en esa voluntad, esa voluntad está en las normas, esa voluntad está en los acuerdos, pero si no se le dan seguimiento a los acuerdos, si no se sabe administrar, si no hay liderazgo, no hacemos nada. Por eso yo les propongo un cambio total. Hay que ser transparentes, hay que ser equitativos, hay que dar equidad, hay que cambiar. No podemos seguir con la misma administración. No podemos seguir haciendo promesas y respetando nuestra autonomía. Así es que si quieren una UNED novedosa y respetuosa, voten por Rosa. La UNED tiene 34 sedes, 31 más 3 subsedes. Estamos distribuidos en todo el país. La UNED es a nivel prácticamente latinoamericano, la universidad que se proyecta en tener la mayor cobertura a nivel latinoamericano en educación superior. Pero eso no es una razón para conformarnos. Como pasa también en el resto del país, cada zona tiene características que son, las hacen muy diferentes. Diferente es el Atlántico con el Pacífico, diferente es el Norte con el Sur, Talamanca, diferentes son otras regiones. Entonces, en ese tipo de funcionalidad, es donde ha nacido una serie de iniciativas, que no son solo en el Centro Universitario de Guápiles, que han promovido que las cosas se hagan diferente. Esa posibilidad le ha permitido a la institución, y en mi caso, como ser parte de la administración, haber guías de cómo podemos trabajar directamente en un centro universitario o en una región. La UNED en su planeación, en un principio hacía un planeamiento a nivel nacional, no distinguía zonas, no distinguía características especiales. Ahora, lo que queremos es plantear, y es lo que estamos haciendo, similar a lo que está haciendo este Centro Universitario de Guápiles, al darnos un observatorio, donde nos permite conocer qué tipo de estudiante tenemos y cuáles son las características que podríamos trabajar para que ese estudiante sea más exitoso. Estamos haciendo un planteamiento donde entreguemos una oferta académica, con base en las experiencias de los mismos centros universitarios, que satisfagan las necesidades de la región en la que están. Ya no podemos seguir masificando las ofertas académicas, lo vamos a seguir haciendo con las que las tenemos, pero tenemos que empezar a desarrollar algunas específicas para Guápiles, algunas específicas para Punta Arenas, como también hemos tenido y encontrado algunas específicas para Talamanca, por ejemplo. Nosotros no podemos pensar que debemos seguir desarrollando nuestras posibilidades sin considerar a la región, porque esas posibilidades están haciendo que los estudiantes no puedan satisfacer sus necesidades de educación. Y si hay una institución en este país que tiene el potencial para lograrlo, se llama Universidad Estatal a la Distancia. Es eso lo que tenemos que aprovechar. Nadie tiene más cobertura que nosotros, pero tenemos que trabajar más con las plataformas que ya estamos logrando, que se van a desarrollar en los próximos tiempos y a plazos muy inmediatos para que los estudiantes reciban equidad, sin perder de vista lo que es calidad, que eso es lo que nos está diferenciando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los candidatos, a los candidatos y candidatos por esta zona. ¿Dónde? 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 En esta ronda quiero que disfrutemos de esta democracia de poder, de, ahí está, ¿Dónde? Es que para transmisión ocupamos. Ok, ok. En esta ronda, terminamos con esta ronda, ahora vamos a seguir con la participación del público. De los estudiantes, correcto, de los estudiantes. Si desean hacerle alguna inquietud, alguna pregunta a los, a los candidatos. Ok, ok, cinco minutos cada uno y con la misma dinámica. Ok. la misma dinámica. Ok. Uy, ¿qué hice mi teléfono? Poneme el tiempo. Con respecto a las preguntas de los estudiantes, quiero primero que todo, quiero primero que todo referirme a la pregunta de Ancagua. Ya le decía, somos una institución a distancia, lo menos que esperaríamos es que ojalá el tribunal con las potestades que tiene, porque eso no implica modificar la norma, es una interpretación de la norma y sería en este caso el tribunal que tiene la potestad. Les decía, no pueden cambiar ya lo de que nos empadronemos. Sinceramente, somos tantos estudiantes y yo, en lo personal, considero de que el empadronamiento es necesario para saber quiénes verdaderamente están en condiciones de votar. Yo apoyo en eso, ese es mi pensamiento, creo que es una metodología muy bien aplicada. Con respecto al voto a distancia, y no es, mira que no estoy mintiendo, el día de hoy lo veníamos discutiendo porque, increíblemente, yo tampoco probablemente pueda votar porque no voy a estar. Pero, en la actualidad, hay metodologías y si somos una institución a distancia, con una clave que le pongamos a una persona, esta persona podría votar. Si esto es una, este proceso electoral, si bien se rige por el código electoral y tenemos una serie de elementos que tenemos que respetar, es una situación de democracia bonita entre nosotros, esto no tiene que ser un problema, deberíamos dar cátedra y deberíamos establecer el voto electrónico. Si somos una institución a distancia, los estudiantes no vienen, si muchos de nosotros como tutores educamos a distancia porque yo muchas veces por Sky he hecho reuniones o por el módulo he contestado a mis estudiantes, ¿por qué no innovar y permitir como se hizo, yo les cuento ahora que trabajamos en evaluación de desempeño, hicimos con un código asignado a cada funcionario una metodología para que se desevaluara y nadie tiene acceso a información y se respeta que sea secreta? El voto, si definimos que es secreto, si hay un medio de información, un medio tecnológico bien implementado, no va a violentar el que sea secreto. De hecho, ya en nuestro país se practicó y se practicó con sedes desde muchos lugares del mundo. podría yo apoyo a Ancagua a que se genere una metodología que no va no va a violentar nuestra norma, va a ser que ellos se ignoven y con la interpretación que pueden hacer de la norma espero que nos permitan alguna metodología de voto electrónico a distancia. No creo que sean tantísimos los estudiantes ni los funcionarios que puedan hacer un fraude. ¿Por qué? Porque esa no es la idea. La UNED es una institución muy bonita y que democráticamente nos permite innovar. Con respecto a la consulta de Sandra, voto los viernes con eso lo podríamos sustentar. Pero Sandra, el problema está que viernes, sábado, siempre va a haber algún día que va a ser difícil. En este caso se definió viernes es una disposición del tribunal y ahí tenemos que respetarla. Con respecto a la información de los estudiantes y duración de las carreras, yo considero que hay que hacer una reestructuración total. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo competitividad, eso sin perder calidad. Hay que reestructurar, hay que ser más competitivos en tiempos para que ustedes sean competitivos y que el costo de nuestras carreras no se eleve tanto por el tiempo que están durando. Y con respecto a la pregunta, perdónenme, pero es que tengo problemas de vista, con respecto a la pregunta de Vanessa de la infraestructura, creo que la UNED por nuestra metodología de distancia, si bien es cierto de que necesitamos laboratorios y que van a tener que venir, necesitamos más invertir en infraestructura tecnológica para ver de qué manera a distancia podemos incorporar nuevas metodologías que nos permitan estudiar a distancia. Por ejemplo, si tenemos videoconferencia y no tenemos una sala de videoconferencia, pero tenemos ONDA UNED, bueno, seamos líderes, hagamos trabajar a esta gente juntos, si son líderes ambos en sus campos, vamos a llevar a ONDA UNED a que grabe la videoconferencia y la alzamos a la red. ¿Por qué? Porque de esa forma el 74% que tiene internet podría verla por ahí, no tiene que venir acá. O, con las 3 mil tabletas que con el proyecto AME nos permiten a ese 24% que no tienen la tableta se la montamos en una iPod y se la damos para que la estudie en la casa. Hacemos nuevas metodologías, formamos call centers para atención a los estudiantes de manera de que se les pueda dar acompañamiento de esta nueva forma. Regresemos a la radio, a ONDA NET es una fórmula, muchas gracias. Vamos con don Carpio. De las preguntas que hicieron la estudiante que mandó la Norta, de las que ustedes hicieron, que yo las comparto también, principalmente relacionado con el tema de elecciones, creo que más bien los que deberían responder son la gente del tribunal, cuáles son las razones, debo confesarles que yo soy respetuoso también de lo que decide del tribunal, es una labor sumamente difícil y hay decisiones que aunque no las comparto, que han tomado, las respeto. Creo que son ellos los más adecuados para poder dar esas respuestas a los estudiantes y los estudiantes que las han realizado. nosotros desde desde hace dos años, tres años, hemos estado realizando proyectos que se han empezado a concretar en el año pasado a partir de agosto que van encaminados casualmente a plantear soluciones a una serie de cuestionamientos que están ustedes realizando aquí. pero digamos cuando hablamos de de la equidad para el estudiante que es un factor que a nosotros nos preocupa esa es creo yo la solución mayor que estamos promoviendo para poder responder a las necesidades del estudiante. Ya las videoconferencias están en una base de datos, ustedes las pueden ver cuando quieran, no tienen que grabarlas a una vez. sin embargo se está haciendo una inversión de varios millones de dólares en un sistema que se llama BINOC. El sistema BINOC es un sistema de videoconferencia que va a enlazar todo el país donde van a poder desarrollarse dos o tres videoconferencias de forma simultánea y esas videoconferencias pueden perfectamente ser compartidas en diferentes lugares y pueden ser vistas cuando el estudiante necesite. Una cosa que tenemos que aprender es que nosotros no podemos seguir obligando al estudiante a que venga tanto al centro universitario. Ahora casualmente que estábamos en la recepción ver a los estudiantes que tienen que venir a hacer y retirar sus tareas por ejemplo. Esos son procesos que ya en la educación a distancia no existen. O sea en el siglo XXI año XIV eso no debería estar existiendo pero necesitamos la dinámica para establecer la infraestructura que necesitamos para eso y es la que ya empezamos a desarrollar. Ya se están haciendo las licitaciones ya se está haciendo la compra son 50 millones de dólares las que se van a hacer para lograr este tipo de situaciones y ir olvidando ya el papel ir olvidando ya la venida del estudiante a tanto son cinco minutos ok que tenga que venir tanto me llamó mucho la atención de que los estudiantes del centro universitario el 50% están relacionados los estudios que están realizando con su trabajo pero vieron que a nivel de país con un estudio que vi recientemente que pronto va a salir a la luz eso se está dando en una cantidad superior al 80% que el 80% de los estudiantes están desarrollando sus estudios relacionados con el trabajo que tienen probablemente por la metodología de la que nos está permitiendo pero eso es muy importante pero entonces lo que está sucediendo en Guapil más bien se podría convertir a típico ¿verdad? siendo solo el 50% cuando el promedio podría andar para arriba del 75-80% pero ahí lo que nos viene a completar a nosotros es que la estrategia que nosotros que tenemos que seguir tiene que ir fortaleciendo casualmente la relación con el estudiante ¿en qué sentido? las veces que ustedes vengan a una tutoría no tiene que ser un sábado de 2 a 3 la tutoría que ustedes quieren ver la tienen que ver cuando ustedes pueden ver no cuando nosotros les decimos por sus razones laborales mire hay estudiantes en otras partes del país que para ir a una tutoría tienen que ir y quedarse a dormir eso es absurdo ya en estos tiempos y esos son los cambios que estamos haciendo se están haciendo varios programas donde inclusive están ya basados también estamos usando la radio fortaleciéndola si hay una administración que ha fortalecido la radio especialmente es esta administración y no lo voy a preguntar a Sebastián pero si son las cosas que tenemos que seguir pero también hay otros medios miren hay tantas formas ahora de poder entregarle la docencia hay tantas formas de poder entregarle la docencia al estudiante y eso es lo que tenemos que seguir trabajando sí es que cada vez me confunden más muchas gracias ahora termino bueno vamos a ver con respecto a las preguntas aquí coincido igual que los candidatos muchas de las inquietudes que tienen los estudiantes no las podemos contestar nosotros sino que más bien deberían ser atendidas por el tribunal electoral porque estatutariamente el responsable y el que tiene la competencia única de contestar estas preguntas es el tribunal electoral más bien yo le solicitaría al tribunal electoral que tome nota esos aspectos y puedan ser planteados más bien si ellos lo consideran a bien al consejo universitario para que se modifique el reglamento en la forma como ellos lo proponen para que sea coherente con lo que ustedes estudiantes solicitan eso va también con la pregunta de Alcagua la pregunta luego viene y tiene que ver con la pregunta de una de los estudiantes del empadronamiento que mencionaba que por qué se tienen que empadronar los estudiantes y no se empadronan los funcionarios bueno eso fue una modificación del estatuto orgánico que se hizo porque el 15% del voto electoral que es un voto el peso relativo se estaba distribuyendo en una cantidad inmensa de estudiantes y no todos los estudiantes votaban por eso es que lo que se hizo hacer que es lo que yo interpreto de esa modificación es que tuviera una mejor distribución y que si solo 100 se empadronaban esos 100 pesaban el 15% si eran 1000 esos 1000 pesaban el 15% antes eran más estudiantes eran 20.000 y entonces el peso relativo realmente el voto del estudiante vale muy poco pero bueno yo creo que hay que hacer una reforma integral del estatuto orgánico que precisamente yo estoy también proponiendo porque todo debe ajustarse y no debería existir tanta diferencia con el peso relativo hay que ser novedosos para ver de qué manera se puede hacer la votación estudiantil de manera representativa pero que sea más justa por centro universitario esa me parece que es la mejor indicación pero bueno será una discusión que tendrá el tribunal y nuestra servidora con respecto a si hay pago de viáticos yo le diría pregúntale al tribunal si le van a hacer el pago de viáticos pero creo que podrían hacerlo si echan mano al fondo solidario que es una forma de hacerlo la otra es que si que bueno que tienen una preocupación de la votación que sea viernes bueno lo voy a decir matemáticamente como lo razono yo los centros universitarios están trabajando de miércoles a domingo y la sede central de lunes a viernes hay una inconsistencia obviamente pero la culpa no es mía ok entonces yo creo que es un asunto que se debe revisar porque cuál es la intersección de miércoles a domingo y de lunes a viernes solo hay un día de intersección viernes pero yo creo que se está trabajando más en función de las el confort de la sede central que no de acuerdo con las necesidades de los centros universitarios pero bueno esa es mi apreciación el otro es con respecto al problema que tienen con el empleo y el ministerio de educación pública tienen ustedes razón el problema es que ha habido una indiferencia de parte de las autoridades universitarias y en particular de la actual administración para que realmente las carreras acreditadas sean realmente reconocidas como decía el proyecto la ley y no hay diferencias hoy en las zonas alejadas por el crecimiento de las universidades privadas y la relación que hay entre las personas que trabajan en las universidades privadas y las que trabajan en los centros regionales del ministerio de educación pública están favoreciendo algunos egresados de otras universidades privadas que las que vienen de las universidades estatales en particular de la UNED si yo llegara a ser rectora no le quepa la menor duda que cambiaría y haría todo mi mayor esfuerzo para que las cosas caminen como tiene que ser porque lo que interesa es la calidad y el esfuerzo que está haciendo la UNED de acreditar las carreras para mejorar sus programas el otro es con respecto a la regionalización debo decir que en el 2006 se llevó a cabo el tercer congreso universitario y ahí se aprobó una moción que es la regionalización curricular en mi programa yo defiendo y les invito a ir al blog porque son 13 páginas donde yo defiendo la regionalización curricular la administración vigente pidió tres veces que se votara esa moción porque no querían la moción de regionalización curricular ¿qué significa eso? que se ofrezcan los programas en función de las necesidades de los centros universitarios y la perdieron pero como administran no la quieren ejecutar si yo llego a la rectoría por eso pongo mi compromiso para que se haga una realidad la moción 17 del tercer congreso todo está escrito nada hay que inventarlo lo que necesita la UNED es una renovación de la gestión y que haga una realidad las políticas que realmente haga coincidir la UNED con la ley que la creó muchas gracias señoras y señores vamos a darle un espacio a los estudiantes para aquellos que tengan una inquietud para los y a funcionarios por supuesto si desean muy buenas tardes mi nombre es Gabriela Jiménez llevo la carrera de secretariado administrativo y formo parte del grupo de expresión oral de aquí de la UNED mi pregunta es hacia lo que usted dijo el señor Luis Guillermo Luis Guillermo Carpio usted habló de que de las tutorías yo digo si no se van a hacer tutorías como los estudiantes van a o sea que tienen dudas no van a a preguntarlas o tienen laboratorio y no pueden ir y es cierto puede haber en la forma habitual pero si no cuentan con internet o viven en zonas demasiado alejadas y no pueden o esa zona no cuenta con internet o no tienen el medio no tienen el teléfono no tienen algo para hacerlo como en el caso que es mi caso yo vivo en una zona muy alejada y ahí hasta hace poco en este año es que hay internet y en la escuela esa es mi consulta que o sea le damos al pase doña Rosa Vindas ¿alguien más tiene alguna inquietud alguna pregunta? Buenas tardes Gina Portugués funcionaria del centro universitario estudiante de administración de empresas con énfasis en dirección tengo unos comentarios y unas preguntas un comentario va dirigido al tribunal ya que ustedes dijeron que ellos son los que toman decisiones es en mi caso que yo a partir de mañana salgo a licencia de maternidad y yo estoy en licencia el día de las votaciones yo le pedí a la compañera delegada que me hiciera la consulta y la contestación que me dio fue que si yo vengo a votar vengo bajo mi propio riesgo porque estoy en licencia pero si no vengo me sancionan entonces para mí es algo que no me concuerda o sea como no vengo si vengo es comentario para ellos verdad después un comentario que me hizo un estudiante que no podía venir pero ya yo estaba por acá una amiga mía ella estuvo en un curso que la tutoría no era obligatoria y le pidió a una compañera que fue al curso que le dijera al tutor que si le podía mandar el material por correo y el tutor le contestó que no porque si no había ido a tutoría no le podía mandar el material solamente a los que iban les daba material que entonces se distribuyeran entre ellos porque él no iba a mandarle a nadie que no estaba en la lista de asistencia segundo comentario la otra pregunta es en cuanto a lo que hablaban de las tutorías para ver qué opinan los tres las tutorías y las videoconferencias son de gran apoyo pero no las puedo descargar yo como estudiante yo me meto al sitio de videoconferencias y yo la puedo ver no la puedo descargar y yo una vez consulté porque un estudiante estaba interesada en una tutoría de contabilidad y me dijeron que tenía que enviar un disco para que ellos le grabaran la tutoría y la devolvieran al centro universitario para que la tuviera entonces por ejemplo aquí mucha gente viene con su computadora con su tablet y aquí con el internet podrían bajar todo lo que necesitan y llevárselo para su casa porque aquí el internet sinceramente es en la zona de Guapil es central y es un una complejidad poder tratar de entrar descargar o subir y en las zonas alejadas es un caos sería muchas gracias Holder Montano García mi pregunta siento que no fue contestada si quisieron enfocarse pero lo que quiero yo es que me digan cómo o qué proponen ustedes para que los mismos derechos y las mismas oportunidades que tienen los estudiantes del área metropolitana o accesos a los diferentes medios tecnológicos los tengamos nosotros acá a nosotros siento o sea y lo siento porque es el los estudiantes así lo hacen sentir cuando hablan con uno le dicen compañero pero es que en San José tienen acceso a esto en San José le dan esto pero aquí aquí nada entonces eso es lo que yo quiero saber cómo nos pueden ayudar o qué nos proponen para eso porque cómo es posible para este cuatrimestre tenemos un curso que se llama base de datos y qué nos dijeron las tutorías son en San José cualquier centro universitario o cualquier estudiante de cualquier centro universitario que quiera aprobar ese curso debe ir a San José así pertenezca a cualquier a cualquier centro universitario o sea es algo injusto es algo injusto como una persona que tal vez vive en los chiles Nicoya esos lados tan alejados van a desplazarse hasta San José solo para recibir la misma formación que están recibiendo y como dijo ¿cuál es su nombre? como dijo doña Marlene estamos pagando lo mismo y no estamos recibiendo lo mismo entonces eso es lo que yo quiero saber en qué nos pueden ayudar en eso muchas gracias otra vez yo me faltó una última cosa que una vez me consultaron y yo al final no supe qué decirles me preguntaron que por qué si los centros universitarios trabajan de miércoles a domingo y la sede central trabaja de lunes a viernes que cómo se hace para aclarar alguna situación con un encargado de cátedra algún encargado de programa un fin de semana porque nunca están solamente en matrícula y ciertas personas y que entonces cómo serían en esa circunstancia para poder resolver sus consultas aquí más de una vez vienen y qué nos toca decirles tome el número y llame de lunes a viernes nosotros no podemos resolverlo un sábado o un domingo gracias Regulo Solís del Centro Unitario de Guapiles recientemente tuve la la oportunidad de una pasantía en la UNED de España y quiero compartir lo siguiente en España todas las universidades tienen una prueba de acceso universitario esa prueba de acceso universitario tiene dos componentes dos componentes el primero es de carácter general y el segundo es específico y la prueba además tiene la aplicación para los estudiantes recién egresados desde la secundaria y tiene para mayores de 25 años y para mayores de 45 años y los que tienen las personas mayores de 25 y mayores de 45 años esa prueba aunque no sean bachilleros una vez que la ganan tienen acceso a cualquier universidad entonces mi pregunta es en referencia al CONED hay una forma diferente de hacer las cosas y si se requiere de una inclusión más efectiva porque además nos permite creo yo y modesto entender que esa prueba de acceso universitario se convierte automáticamente en un propedéutico un propedéutico que nosotros no tenemos en la institución y que de alguna forma es el problema que se nos refleja en el rendimiento académico ¿verdad? que es de carácter multifactorial pero uno es ese la base con que llegan los estudiantes a la universidad en ese sentido estarían ustedes entendiendo que hay una restricción legal que hay una restricción legal para acceder a la universidad que es el título de secundaria pero por convenio con el MEP por convenio con el MEP si nosotros si se hace equivalente la prueba que aplicara esta universidad decidiera aplicar esta universidad como acceso universitario para aquellas personas que no tienen el certificado de secundaria para que el MEP le reconozca en el tanto lo ganen su certificado de secundaria que tiene su modalidad de madurez y todo eso entonces nos permitiría que el acceso que la llegada de esas personas a nuestra universidad venga ya con un propedéutico entonces eso lo hacen en España y es para todas las universidades pero la unidad de España funciona así para que me respondan al respecto cómo podrían ustedes estar implementando una posibilidad en ese sentido gracias siguiendo con la buenas tardes mi nombre es Juli Saraya yo soy funcionaria del centro universitario y bueno la exposición de Don Régulo lo hizo muy general pero en el centro universitario tenemos tres proyectos nos hemos equipado gracias al programa de regionalización en el cual este centro universitario estuvo vinculado logramos equiparnos y hoy Sebastián está utilizando nuestro equipo para hacer la transmisión y agradecemos a Sebas que siempre nos colaboró y nos asesoró en eso y nos sigue asesorando el centro universitario cuenta con eso este cuatrimestre que estamos finalizando tuvimos un plan piloto por llamarlo así donde transmitimos tutorías hicimos una desde aquí con el profesor Luis Diego y con economía general y en San José fuimos a transmitir la de principio de economía porque solo esa daban a nivel nacional y tuvimos la experiencia y los chicos que participaron estaban muy agradecidos porque comentaba como comentaba la compañera Gina por los otros no se puede descargar pero por la vía de Onda Unet ¿verdad? al accesar a YouTube si se puede descargar entonces llegamos un martes que íbamos a cubrir la tutoría y había un estudiante con el teléfono celular que iba a hacer la grabación para poder pasársela a los otros compañeros que no podían asistir entonces nos facilitó mucho y la gente estuvo muy contenta y luego podemos exponerles un poco más sobre eso pero nosotros ya hemos ido trabajando en ciertas áreas y avanzando ¿verdad? y como les decía Don Régulo actualmente estamos trabajando con los fondos de la rectoría que sin menospreciar es poco pero nos ha servido este año para poder hacer los proyectos pero sí me gustaría conocer cuál es la posición de ustedes con respecto a que los centros universitarios puedan obtener fondos ¿verdad? para que se dirijan a realizar en proyectos y que pueda haber esa transición que mencionaba Don Luis ¿verdad? de que ya hay cosas que se van a ir dejando y que la gente no tenga ese temor por el cambio sino que vean nuevas oportunidades entonces ¿cuál sería la posición de cada uno de ustedes con respecto a la utilización de algún tipo de fondos que los centros universitarios pueden hacer para ejecutarlos en esos ámbitos? Joel Sáenz de aquí del Centro Universitario de Guapeles primero que nada agradecerles a los compañeros del tribunal y a los candidatos al rector que sacan su tiempo porque hace cuatro años no vivimos lo mismo yo creo que vamos avanzando en ese sentido hace cuatro años los centros universitarios no tuvimos posibilidad de escuchar a los candidatos ni que ustedes conversaran con estudiantes sí pero todos los candidatos y ahora me parece digamos una estrategia del tribunal que me parece bien que todos puedan escuchar lo que cada uno de ustedes digamos tiene para su propuesta de gobierno o su posible rectoría en concordancia con lo que dice el compañero claro uno fue estudiante y no hay que irse a los chiles para saber la realidad que tenemos es decir con fondos de regionalización y con Don Regulo y con Rafa trabajamos en Barra del Colorado y un estudiante Barra del Colorado que estudie la carrera de ciencias naturales que llegue a un laboratorio que tenga que ir a San José es decir estamos hablando que es humanamente imposible que llegue es decir ese estudiante no se va a graduar con nosotros ¿por qué? porque no es solo y las becas que damos nosotros como institución son becas que no le alcanza es decir solo para venir a Guapile son 13 mil colones y estamos hablando que tienen que salir a las 5 de la mañana llegar aquí a las 9 y media es decir mientras llega a San José se le hace mediodía de ir si la tutoría era a las 8 de la mañana tiene que venirse el día anterior dormir donde algún familiar es decir me parece que en eso debemos de ser ir apuntando a ser más claros es el centro universitario que tiene más estudiantes no veo un laboratorio digamos al menos uno por lo menos es decir de toda la región es el que más tiene entonces me parece que ¿cuáles son los criterios para poner laboratorios en los centros universitarios? o sea es por tener más menos estudiantes es decir ¿cuál es el criterio? si es si es porque queda digamos en el centro en la región es decir eso es importante digamos que lo sepamos hay un estudiante que me estuvo ahora en la tarde diciendo que no pudo venir porque se enfermó que ella tiene que ir a videoconferencia que yo sé que está descontinuado pero es lo que ahora hay es decir no hay otra cosa hasta Siquirres me dice ¿por qué Guapile no tenemos videoconferencia? no sé le digo a mí me encantaría saber por qué no tenemos si aquí hay un montón de estudiantes es decir y tiene que ir a Siquirres esa es una de las cosas le digo ey lástima que no que no pueda llegar le digo pero se tuvo que ir salió examen y se fue porque estaba medio enfermo el otro tema es en el campo de digamos de la desconcentración más o menos aquí en Guapiles y en Régulo siempre pues una de las cosas que nos inculca es que hay que seguir adelante que hay que capacitarse que hay que pero uno no ve que la institución como tal tenga una política de realmente capacitar al personal es decir hablamos digamos de que hay que desconcentrar los otros universitarios todas las capacitaciones para investigar para hacer esto para hacer lo otro ¿cuál es el requisito fundamental? ser tutor cualquiera de los compañeros que estamos aquí ninguno somos tutor ninguno a excepción me imagino que Régulo que sí ha sido pero todos y hay varios que somos bachilleres universitarios y ninguno puede porque ahí dice requisito ser tutor eso es el requisito que hay que decir si yo no soy tutor entonces no cumple el requisito o sea para por ejemplo para poder llevar un curso de investigación para fortalecer evidentemente los centros universitarios si queremos que aquí se investigue necesitamos que los funcionarios y funcionarias de los N centros que tenemos lleven los cursos de investigación lleven cursos que efectivamente ese es el recurso humano bueno ¿cuál es la estrategia de cada uno de los tres para que eso sea una realidad? para que si estamos dando pasantías para fortalecer y que eso sean los extensionistas bueno ¿cuál es la estrategia? o sea ¿a quiénes vamos a capacitar? ¿cuál va a ser el perfil? ¿o vamos a capacitarlos a todos los que sean bachilleros? o sea mi pregunta es ¿cuál es la estrategia de ustedes para que los centros universitarios sean una realidad como instancia académica? pero una realidad digamos desde la realidad nuestra también es decir porque no podemos decir lo vamos a hacer un año bueno pero ¿cuál es la realidad nuestra para que eso sea una realidad en dos tres años? vamos a seguir la misma dinámica y van a tener cinco minutos cada una va a empezar Rosa ¿cinco minutos? sí sí Gabriela el problema del internet y el no tener acceso no lo podemos solucionar pero el tener ideas novedosas de cómo facilitarle a cada estudiante de conformidad de con equidad eso sí tiene que ser una propuesta de la próxima administración porque no se ha dado hasta la fecha ¿qué quiero decir con equidad? equidad no quiere decir que a Gabriela lo que le tengo que dar es una tablet o le tengo que dar conectividad porque eso probablemente tal vez no sea lo que usted ocupa lo que tenemos que hacer es tener conocimiento de la necesidad del estudiante ¿cómo se hace eso? fortaleciendo vida estudiantil haciendo un programa que don Régulo en su laboratorio o en cada laboratorio de cada institución se determine cuál es la necesidad y darle al estudiante una atención personalizada si usted no tiene internet en mi administración y con una atención personalizada le daremos los instrumentos y tomaremos las previsiones porque si tenemos que coger a un donet y triplicarla y quintiplicarla para que la gente tenga lo que yo en esta campaña puedo tener que son todas las grabaciones en dos minutos después de que nos vamos ¿por qué? no lo puede tener el estudiante yo me acuerdo de la faura de Astro Boy en el año 2000 decía y era tener Skype y era tener si no tenemos conectividad habrán otras formas donde podamos dar un libro electrónico donde podamos dar una grabación y complementarla con por ejemplo lo que yo llamo centro de call center de atención permanente al estudiante hay metodologías que no tiene que estar el profesional las 24 horas en el call center simple y sencillamente el momento que hace una llamada se le desvía su teléfono y el profesor esté donde esté da la tutoría o da la 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 explicación en el caso de Gina bueno yo sé que se le está no ya no está así se le está pidiendo al tribunal yo tengo mi especialidad en materia laboral y en materia laboral usted no la puede sancionar porque uno de los aspectos que te protege si no va a votar es que tengas una incapacidad incapacidad quiere decir que usted no puede laborar no puede estudiar no está así es que a usted si está incapacitada no la pueden sancionar si no viene sin embargo como en materia laboral los derechos son irrenunciables y si usted está con las condiciones que la norma le permite para votar y quiere venir a votar puede venir a votar no le pueden negar su derecho al voto para que usted elija la administración que la puede guiar aunque esté incapacitada porque los derechos laborales no se pierden con respecto a las tutorías no obligatorias lástima que ese estudiante no hizo una denuncia a la defensoría de los estudiantes lo que hay que decirle señores estudiantes y funcionarios aprendamos las normas las normas son las que nos dan las bases el gran problema que tienen en este momento la universidad es que las autoridades o no conocen las normas o no las manejan o no las quieren aplicar por eso estamos metidos en tantos problemas y a veces no se ha caminado como se tiene que caminar y ese si se aplicaran y respetaran las normas muchas de las decisiones tomadas en los en los congresos se habrían aplicado y la universidad sería otra cosa con respecto al horario el único congreso en que yo en que yo he participado que fue un congreso de los centros universitarios un congreso que fue costosísimo y que estuvo en uno de los mejores hoteles en San José al final sacó una sola una sola moción si don Rieglo no se y la moción era que los centros universitarios no trabajan los domingos fue la única decisión que se tomó después de una semana yo no sé cuánto tiempo al final la administración como es la que administra y porque no se siguen al respeto las normas de la institución tomó una decisión totalmente diferente y no la vinculó con la realidad institucional de definir a ver cuáles eran los equipos de trabajo para atención a los centros universitarios yo en lo particular les digo por lo general no tomo decisiones si no tengo estudios de necesidades o si no tengo normas que me lo permitan me pregunto cuál fue el estudio de necesidades que se hizo en cada centro para ver cuál es el volumen de atención un domingo si es lo que realmente necesitan los estudiantes o si habían otros días donde había más si este centro hablando de lo de Jovel en materia de cómo se debe administrar y cómo se deben repartir los recursos a mí siempre me explicaron que los recursos se reparten como buen economista espero que ser de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la proporcionalidad ¿qué es lo que pasa? ustedes mismos lo preguntaron en una de las filminas los feudos y la forma de distribuir los recursos no por estudios sino por compadrazgo es lo que hace que ciertos centros universitarios con menor personal pero que tienen más afinidad tal vez a la administración sean los que más se favorecen y no lo digo yo simple y sencillamente es la realidad institucional a don Régulo con respecto a su pregunta para hacerlo más efectivo yo le voy a decir don Régulo no es necesario hacer una ley no es necesario ¿por qué? porque el artículo 5 ya nos capacita es voluntad nada más la UNED puede innovar y la UNED puede decir con base en el artículo 5 hay una ley que nos da una potestad lástima porque no puede terminar ok perdón al estudiante bien yo nunca dije que iba a quitar las tutorías en ningún momento todo lo contrario las tutorías son vitales en la educación a distancia las tutorías son fundamentales para el éxito del estudiante lo que sucede es que la UNED tiene más de mil cursos yo no le puedo garantizar que son las teorías que se hablan por hablar que le voy a decir al Régulo a partir de enero le vamos a mandar las mil tutorías aquí mil profesores eso es imposible o sea me explico a eso es a lo que voy entonces tenemos que idear alternativas para poder complementar igual se le hace dificultad a una persona con la matemática pero yo también conozco estudiantes que son alto potencial en matemática pero que tienen dificultad con el estudio social entonces que requieren que no requieren la tutoría de matemática tal vez pero si requieren la de estudios sociales o sea es un asunto ya de comprensión y es un asunto de capacidades entonces lo que estamos haciendo nosotros y es una situación que me sucedió en Osa en el sur donde un estudiante de DRAQ llega y nos pregunta a nosotros que había asistido a una tutoría de técnicas en educación a distancia dice yo viajé casi una hora en lancha no recuerdo era un tiempo superior a media a 30 minutos tuve que tomar un taxi 20 minutos para llegar aquí pero resulta que en mi comunidad hay internet no existe la posibilidad de que en lugar de hacer yo ese viaje que me costó tan caro lo que está sucediendo aquí no lo pueda ver yo en DRAQ por supuesto eso es lo que estamos esa es la solución que estamos dando lógicamente si usted no tiene el recurso si usted no tiene la internet la universidad tiene la obligación porque si nosotros tenemos una misión de ser inclusivos y no excluyentes tenemos la obligación de darle el recurso y estamos como estrategias en ese sentido para que el estudiante tenga internet en su casa para que pueda llevarse inclusive una tableta para poder conectarse pero la internet y la tableta no son resoluciones si no hay una mediación pedagógica adecuada ¿me explico? pero ya se está trabajando en eso y lo que estamos planteando no son las soluciones que le vamos a dar dentro de un mes le voy a contar una anécdota que tiene que ver con guapiles que al régulo por cierto no le gusta que en otras ocasiones le he contado cuando nosotros siendo yo director financiero en la UNED quisimos cambiar el pago de cheques por transferencia electrónica que fue en los años 90 resulta que la gente protestó nos van a obligar a ir a usar los cajeros automáticos y antes usaron un cajero automático la gente se asustaba yo no sé si usted la gente metía con miedo la tarjeta y resulta que guapiles no pudimos pagar con cheque tuvimos que seguir pagando con cheque porque no había cajeros automáticos una tecnología que era nueva en ese momento tal vez la compañera se acuerda de eso pero esa es la realidad y que pasa hoy 15 años después quien de nosotros no ha usado un cajero automático ya es parte de nuestra rutina eso es lo que va a pasar con la tecnología pero la UNED por si sola no puede evolucionar la tecnología por evolucionar o sea tenemos que acompañar al estudiante tenemos que procurar que el estudiante tenga las suficientes oportunidades yo no puedo pensar y se lo digo con todo respeto usted que estudia me dijo primero y segundo ciclo no perdón secretariado administrativo que pasaría a usted como secretaria como secretaria profesional si si llega a pedir trabajo y no sabe usar internet no sabe usar una tablet no sabe usar una computadora ¿me explico? la UNED tiene la obligación de que los profesionales que vayamos a sacar tengan esas competencias y eso es lo que estamos haciendo entonces todos los centros universitarios en este proyecto que estamos implementando van a tener laboratorios de cómputo todos van a tener laboratorio de ciencias y todos van a tener laboratorios de videoconferencia eso es fundamental para la equidad ahora les voy a hablar más como es que se va a complementar con la equidad porque no necesariamente el que los tengamos van a venir a solventar y a solucionar los problemas que ustedes tienen pero le aclaro no estamos quitando las tutorías le estamos dando alternativas para que usted tenga mejores competencias y salga al mercado porque el mercado no le pregunta si usted es de la UNED o no es de la UNED hay comisiones de la UNED vengan a la contrato no es lo que usted sabe y sus habilidades muchísimas gracias bueno ahora pareciera que intentamos resolver todo lo que no hemos podido hacer y yo voy en esto a ser muy clara tutorías la videocomunicación o videoconferencia hace rato que ha habido tutorías precisamente Gina menciona que tiene problemas para accesarlas bajarlas porque no tiene la tecnología adecuada o el acceso adecuado para poderlas bajar y de ahí que le dicen que mande un disquete al área central para podérselas grabar me parece incoherente ¿verdad? pero vea que ya desde hace rato se viene haciendo esto ahora no es nada novedoso no estamos pareciera que estamos descubriendo el agua tibia ¿verdad? en eso queremos ser muy claros matemáticas viene haciendo el uso de la videoconferencia desde videocomunicación de hace rato y déjeme decirle que desde el 2006 fuimos los primeros que empezamos usando Moodle la plataforma Moodle así que nos dimos cuenta que aún usando Moodle ayudando a los estudiantes a cerrar la brecha digital también tenemos que dar las tutorías porque no es lo mismo estudiar matemáticas a distancia que presencial a presencial tiene más horas de acompañamiento académico y requieren siempre el apoyo del tutor de acuerdo con el nivel de dificultad y va hoy con Moodle tiene toda la razón Moodle ¿cuál sería la estrategia? ya hay que cambiar las prioridades Moodle primero los primeros ¿quiénes son los primeros? de acuerdo con la ley los que están más alejados y después los que están en el área central porque eso sí tienen conectividad porque eso sí tienen acceso y tienen mayores posibilidades de llegar a la sede central a ir a buscar un profesor que les ayude directamente no sé si con eso les respondo mis prioridades serían otras Gina con respecto a lo que sucedió con ese estudiante que no le dieron el material porque no iba a tutoría me parece una barbaridad que una cosa de esas y más bien yo considero que lo que debería es hacer la denuncia para que realmente el estudiante tiene derecho a que realmente se le dé el acompañamiento académico lo lamento me da pena que eso haya sucedido en la UNED con respecto a al asunto de order que ya se lo contesté tiene que ver también con la otra pregunta vamos a ver de Gina de la sede central de por qué cómo hacer para que haya alguien que le responda al estudiante el fin de semana bueno me parece que usted tiene razón hoy por casualidad yo estaba esperando al tribunal y me encontré gente que llegó a ver si podía solicitar una certificación en DAES yo le dije no está cerrado y el guarda puede dar fe que les tuvimos que contestar que no ellos suponían que la UNED como trabaja de miércoles a domingo en la sede central se les tenía que dar Régulo es testigo que nosotros estando él como representante estudiantil se hizo una propuesta de modificación de horarios para que se trabajara pero bueno como usted sabe cuando no hay voluntad política la gestión no es prioritaria y si trabaja en función de la sede central tenemos problemas la UNED tiene que darse cuenta que tiene que trabajar en función de los centros universitarios mi compromiso es para que las cosas se hagan precisamente de esa manera con respecto a la propuesta de Régulo del propedéutico me parece muy bien Régulo que he dicho que les sacó provecho esa pasantía y me alegra muchísimo que lo haya hecho miren claro que lo podemos hacer con CUNED y sin CUNED como dando los cursos el propedéutico rescatar aquellos famosos que mencionaba también don Salionio Ramírez que conoce la UNED y conoce la raíz y que al final se cambió los estudios generales porque en realidad los estudios generales en la UNED nacieron como propedéuticos es volver a darlos ahora que se ofrece la carrera de ingeniería industrial ahora si les interesa a los propedéuticos porque están dando unos cursos especiales para que los estudiantes puedan digamos que acceder a la carrera que no arrastren limitaciones de conocimientos en matemática física y química entonces yo creo que podemos preparar dar los cursos y para que hagan el examen por su eficiencia y entonces establecer un convenio con el MED para que hagan el examen de bachillerato como tiene que ser el trabajo es nuestro y mi compromiso hay que hacerlo por la ley precisamente el artículo 5 que mencionó doña Rosa Julissa me hablaba del asunto del plan piloto nada más puedo decir que felicitaciones yo a veces pienso que los estudiantes de la UNED son héroes porque se gradúan a pesar de la UNED con todo el dolor lo debo decir ¿verdad? y más bien este esfuerzo que ustedes dicen que tienen a hacer un plan piloto gracias a los recursos que han logrado apoyados por la rectoría pues desde una rectoría de esta servidora no hay que o sea lo que me están mostrando que es una buena estrategia que se aplicó pero hay que fortalecerlos para que las iniciativas salgan precisamente de las necesidades y con respecto a Joel creo que ya se lo mencioné Joel no la parte de concentración rápidamente es que hay que definir prioridades los proyectos de investigación extensión tienen que ser en función de las necesidades de los centros universitarios doña Marlene muchísimas gracias seguidamente vamos a tener las conclusiones sobre la visita al centro universitario por parte de las candidatas y candidatos la misma dinámica empieza Rosa María y cinco minutos cada uno empieza usted termino yo sí Rosa María empieza sí bueno antes de dar las conclusiones me faltó darles respuesta a dos compañeros y voy a tomarme un momento para darle respuesta felicitar a la compañera por los fondos que han administrado de tan buena forma porque aquí se ha dado el principio de probabilidad artículo 3 del enriquecimiento ilícito porque se han usado eficientemente los fondos y con Andounet están dando un ejemplo a toda la universidad no es necesario darle tantos millones a alguna dependencia que haga videoconferencias como cuando con unos pocos dineros se usa eficientemente ahora también les digo no son ocurrencias vanas que discúlpenme mis compañeros candidatos lo que yo he dicho acá o él si en su caso si la universidad programara y la universidad tuviera un liderazgo entendiendo cuál es la meta de la UNED llegaría y establecería que al menos una vez al año no es traer los 3.000 cursos de la universidad los acá porque ni las aulas nos darían pero una vez al año habría en una zona aquí y en cada uno de los centros al menos una vez al año el curso si pagamos lo mismo tenemos derecho a lo mismo no así con los laboratorios no vamos a ser inconscientes pero si buscaríamos en una de las zonas más cercanas hacer el laboratorio al menos una vez al año o sea en una zona y si no pongamos a los de Zamosé a venir aquí por una vez al año si es que quieren entonces ahí si tendríamos equidad por último Joel es mentira de que para usted tener una beca tenga que ser tutor ahí si le digo es responsabilidad de Don Regulo la única el único requisito para que usted pueda tener una beca es que esté programada y si Don Regulo considera que aquí los funcionarios con un plan de crecimiento del funcionario para que llegue a ser pase a ser de asistente a investigador y Don Regulo programa presente ese programa a la oficina de recursos humanos bueno cuando yo dirigí a la oficina y espero retomarla en ese caso mientras haya planeación con base en la probidad que demuestra la eficiencia y que si ese funcionario se capacita no se va a frustrar porque lo vamos a hacer profesional para que siga haciendo las mismas funciones beca está en la obligación de acuerdo a la norma actual de dar la beca es el superior inmediato si planea y autoriza y demuestra que hay un plan de trabajo eficiente el que puede definir que se dé la beca bueno a no ser que se tenga contacto directo con el señor rector que eventualmente da muchas becas por ejemplo las pasantías que aquí dice que usted le sacó provecho Don Regulo pero si creo que es demasiada inversión llevar tantas personas en vez de traer a los expertos a contarles eso mismo de que allá se hagan esas cosas creo que la pasantía es importante y usted la aprovechó pero no necesariamente creo que había que ir hasta allá para conocer eso en este caso específico bueno en términos generales muchas gracias creo que el centro de Guapiles ha dado una demostración en gestión da una demostración de que efectivamente es eficiente de que tiene un estudio real de lo que aquí pasa de que puede dar cátedra a otros a otros centros ojalá que la administración ahora se lleve aquí la idea y le pida de ahora en adelante a todos los centros ciertas estadísticas importantes ojalá que otros centros hicieran videoconferencias ojalá tomáramos la decisión en la administración de decirle mire Regulo mire Gile vayan búsquese aquí en el colono búsquese aquí algún terrateniente que le regale fondos y como administración yo veo como se los asigno a usted mismo no puede ser que un funcionario que sea proactivo y que consiga fondos no tenga derechos a utilizarlos en el mismo centro quien quita si no consigue más fondos que los que internamente la universidad pero hay desmotivación cuando se consiguen fondos y se usan para otras cosas que por ahí me han contado no puedo dar certeza de eso yo les digo compañeros léase mi programa la universidad ha tenido muchos años con una misma grupo político en la administración que ha demostrado en un determinado momento que quería hacer un cambio pero no lo ha logrado hacer la UNED tiene que ser la número uno en educación a distancia la UNED tiene el talento humano y tiene los estudiantes para hacer la number one la UNED tiene que incorporar el inglés en sus en sus currícula la UNED tiene que definir cuál es el método pedagógico de educación a distancia y cómo no va a ser un PDF cómo lo que se hace en matemáticas y esos sistemas de módulo los puede aplicar en muchas otras carreras la UNED puede llegar a determinar este curso lo damos con apoyo presencial o no pero ya tiene que haber un cambio un nuevo grupo que pueda administrar un nuevo grupo que dé nuevas formas de trabajo y que cambie ese grupo feudulento y que está en UNED muchas gracias y ya saben si quieren una UNED y novedosa voten por Rosa perdón INDE INDE incluyente y novedosa de novedosa ¿por qué? va para allá la UNED tiene un 7% del Fondo de Educación Superior la Universidad de Costa Rica tiene un 57% atendemos la segunda población del país ahí viene la conclusión si aprovechamos o no una cantidad tan poca de recursos para tener 24 mil estudiantes cuando la Universidad de Costa Rica tiene más de 38 mil recientemente y aún en contra de algunas personas de la UNED conseguimos 50 millones de dólares 26 mil millones de colones y la estamos desarrollando para dedicarlas exclusivamente en las partes donde teníamos limitaciones ya se empezaron a ejecutar y esos son los recursos por eso muchas cosas no se habían podido hacer con las limitaciones que teníamos es imposible o era imposible ahora estamos haciendo una modificación sustancial de toda la institución los estudiantes no tienen que estar viniendo al centro universitario a la UNED para todo para eso es que estamos promoviendo los servicios automatizados probablemente ustedes ven la página de la web de la UNED hace 6 meses era muy diferente a la que es ahora porque la estamos orientando a los servicios las mismas certificaciones ustedes ya la van a poder tramitar de forma diferente la semana antepasada se promovió ya como las certificaciones se van a trabajar por la web y luego ya va a tener otra dinámica totalmente diferente el estudiante ya no tiene que estar viniendo al centro eso es a lo que vamos es demasiado la la educación a distancia ha llegado a niveles que nosotros queremos buscar lógicamente sin perder de vista la equidad para el estudiante el uso del propedéutico en la carrera de ingeniería eso es una lo estamos empleando de una manera muy novedosa nos preocupa mucho es la situación del país los estudiantes que estamos recibiendo vienen en condiciones de mucha desigualdad principalmente en la zona rural los estudios secundarios en la zona rural son muy inferiores a los de San José y el estudiante que recibe la UNED como no tenemos examen de admisión por dicha ojalá nunca lo tengamos vienen en condiciones en muchos casos muy desfavorables en materias que casualmente son las que se complican entonces lo que estamos haciendo con la ingeniería en Alajuela que es donde estamos haciendo un plan piloto que se va a extender a todo el país es que al estudiante se le está nivelando se le está nivelando para garantizarle sus posibilidades de éxito en las materias que normalmente son las de mayor dificultad ese es el propedéutico que puede simularse con lo que dice Don Régulo que él siempre ha defendido esa idea por cierto eso es muy importante tenemos que comprender aquí con lo que decía el compañero que los centros están evolucionando o sea lo que estamos planteando es una evolución no solo de los centros sino de la misma universidad y la dinámica de los centros va a ser muy diferente la dinámica de los centros orientales hacia el interno va a ser totalmente diferente a la hora y las posibilidades de desarrollo van a ser mucho mayores lo que estoy pidiendo al presentar mi nombre para la rectoría es que me permitan cosechar lo que se ha venido sembrando en estos años hemos tenido muchísimas limitaciones pero hemos logrado en este momento equilibrar la institución de una manera en que no la teníamos y lo que falta ahora es dar los saltos cualitativos y cuantitativos para poder concretarnos los centros universitarios son mucho mejores que hace cuatro años y las condiciones que van a tener los estudiantes son mucho mejores que las que tenían y son mucho mejores las que tendrán dentro de cuatro o cinco años a lo que podríamos tener ahora ese proceso evolutivo es el que tenemos que garantizar y eso no se hace con palabras se hace con hechos se hace con trabajo se hace con poder demostrar si se puede hacer no con el poder de saber escribirlo que es muy diferente por último yo quiero dejar aquí don Rafa usted como coordinador del tribunal mi protesta porque yo creo que se están violentando los derechos constitucionales de las personas en la UNED y lo están haciendo ustedes en el tribunal una compañera usa un signo externo y se le está diciendo que se salga y se lo quite creo que eso es violar los derechos constitucionales de una persona la libertad de expresión tengamos mucho cuidado con eso Rafa porque creo que ahí estamos sobrepasando una persona cualquier persona puede usar los signos de doña Marlen de doña Rosa y nadie les puede decir que no se puede vestir de la forma que quiera nadie le puede decir que no ahí yo creo que es las cosas que tienen que tener cuidado dejo mi protesta establecida me duele mucho que lo hayan hecho de esa manera tan grosera y yo creo que sinceramente no es justo para una persona que quiere manifestarse en una fiesta electoral que le están cambiando el sentido de que pase de una fiesta electoral a una restricción electoral y muchísimas gracias por la atención bueno voy a tratar de aprovechar a lo mejor estos cinco minutos que me quedan decirle a Julissa porque no le pude contestar toda la pregunta ¿por qué Siquirres tiene laboratorio? porque el consejo universitario en los años en el quinquenio 2000-2005 estando en Rodrigo Arias el consejo universitario hizo participó en una audiencia con el gobierno local y la municipalidad de Siquirres le da a la UNED desde aquel entonces 800 mil colones que aprobó para apoyar la construcción del laboratorio de Siquirres esos recursos se siguen dando y creo que hasta el día de hoy ha servido para que Siquirres se vea beneficiado con algunas opciones con esto también quiero decirle que es importante entonces acceder y como rectora estaría nuevamente con gusto a traer el consejo universitario y a quien sea para trabajar con el gobierno local y demostrarle la importancia de que apoyen a la universidad de esta a la distancia con recursos adicionales como lo hace el gobierno local de Siquirres con respecto a la empresa privada me parece que Regulus es testigo de que esta servidora en el del 2006 por lo menos el que lo conoció y trabajamos hasta el 2010 con un proyecto con la empresa privada que era que la capacitación de maestros en todo el país y era la empresa privada la que lo pagaba esto lo hicimos con una funcionaria del MEP que se encargaba de recurrir a la empresa privada y la coordinadora académica era yo así que sin perder autonomía universitaria sin nada de eso la empresa privada se dio cuenta que era importante apoyar la gestión del talento humano y mejorar la educación en las regiones más alejadas del país porque fue Guapulés Guanacaste etcétera por todo el país anduvimos limón y fue muy exitoso solo que nos pedían que en el certificado saliera luego la empresa y que importa lo importante era que ellos podíamos nos estaban apoyando el otro asunto es con respecto a también que me parece importante es lo de los tutores el requisito que mencionó Joel Joel me parece que no existe ese requisito quién sabe dónde se lo jalan de la manga o sea eso es un asunto de que ustedes necesitan apoyar y lo que se requiere es un programa de capacitación y formación pero coherente con un proyecto de universidad yo quisiera con esto ser muy clara Joel no es régulo es desde la directiva desde la dirección general desde el gerente máximo donde debe haber claridad de que debe existir un programa de capacitación y formación con una visión integral en función de un proyecto de universidad y cuál es el rol que juega ahí el talento humano y la gestión del talento humano en los centros universitarios y yo estoy clarísima en eso se lo puedo asegurar Joel perdón el otro asunto es quiero indicar que bueno para finalizar vuelvo a reiterarle a los estudiantes y a los funcionarios de la UNED lo que dije al inicio no me gusta ser yoísta pero tengo que decirlo mi manera de ser mi manera de ser les dije desde el inicio a veces me ven como que subo la voz son muy vehemente el timbre de mi voz pero es porque amo la UNED la llevo en la sangre fui tutora por 31 tutora desde Río Frito hasta San Vito y con todo el cariño me doy cuenta de las necesidades que tienen las poblaciones más vulnerables soy una mujer muy trabajadora honesta sincera conozco la normativa conozco la política conozco la misión social de la UNED y lo que más me preocupa es que pasan los años y pasan los años y la política no se concreta esta es la segunda vez que me postulo los centros universitarios no me apoyaron la vez pasada bueno ni modo yo lo acepto yo quisiera simplemente que esta vez se den cuenta que mi programa que se llama renovación de la gestión universitaria sea esta vez la que me apoyen porque la única que tiene claridad de lo que debe ser la UNED es esta servidora con el perdón de los otros dos candidatos de decirles además que como le dije ofrezco las disculpas tanto a Luis Guillermo como a Doña Rosa si en algún momento mis palabras se sintieron ofendidos mis apreciaciones no son de carácter personal lo que yo estoy defendiendo es un proyecto de universidad la tecnología es un medio y estamos por el artículo 1 de la ley de creación tenemos que usarlas pero esa no es la finalidad la finalidad de la universidad es son sus estudiantes su razón de ser y como ayudarlos para que podamos hacerlos que tengan éxito muchísimas gracias le damos las gracias a Doña Marlene Víquez Salazar a Doña Rosa Binda Chávez y a Don Guillermo Carpio por presentarnos esta noche su plan de trabajo sus inquietudes sus opiniones y le damos muchas gracias a los estudiantes y a los funcionarios por estar acá y a Onda UNED por permitir que esta transmisión sea extendida a todo el territorio nacional buenas tardes muchas gracias perdón 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 hay un espacio para el tribunal electoral de San José unos segundos bueno muchas gracias a María de los bueno no es el tribunal de San José es el tribunal de la UNED te hago esta clara si son por qué bueno yo quiero aclarecer por parte del tribunal electoral universitario que precisamente ayer iniciamos una jornada democrática abierta y de cara a los funcionarios y estudiantes de la UNED en función de que este trabajo se lleve a cabo y obviamente se abran los espacios de diálogo y las reflexiones necesarias para esta rectoría 2014-2019 yo quiero agradecer en nombre del tribunal al compañero Jorge al compañero Madrid que los acompaña en esta gira obviamente a don Víctor y obviamente agradecer a Marielos por esa labor que ha asumido a nivel de delegada del tribunal y bueno si aquí en este espacio que se abrió el día de hoy hay algunas inquietudes denuncias en relación a este proceso el señor candidato y las dos señoras candidatas saben el mecanismo saben la norma que lo están rigiendo y bueno si sienten que hubo una violación de derecho obviamente nosotros como tribunal como ente colegiado vamos a canalizarlas y vamos a llevarlas a cabo a su último límite aquí no estamos como hemos señalado en otros momentos nosotros somos un tribunal que trabaja en función de la transparencia en función de garantizar los derechos democráticos de los zanedianos en cada proceso electoral obviamente que hay inquietudes y bueno si hay inquietudes se canalizan en relación a algunas informaciones importantes que tengan a nivel de este proceso y jornada electoral ya está abierto el proceso de empadronamiento ese proceso de empadronamiento está establecido a través del estatuto orgánico y reglamentado a través del reglamento electoral un reglamento electoral que ya fue dado a este tribunal para que lo ejecuta entonces en relación de los estudiantes los estudiantes si se tienen de empadronar en base a una reforma que hubo en el estatuto orgánico en el 2010 que anterior a esa norma no se tendrían que empadronar ahora se tienen que empadronar tienen que cumplir los créditos los 24 créditos y además tienen que estar inscritos perdón tienen que estar matriculados en el periodo que está la elección entonces esos son requisitos el empadronamiento empezó desde el 15 y cerraría el 21 de mayo cerraría esa jornada pueden hacerlo por la vía de la página web y pueden hacerlo por los cuadernos que están en cada uno de los centros universitarios eso es el mecanismo que tenemos para el día de la elección del 20 de junio la elección es de 8 de la mañana a 7 de la noche es un horario digamos que precisamente está estipulado para que haya una mayor participación de los tantos estudiantes como los funcionarios digamos principalmente los funcionarios que están como tutores o que no tienen el horario de sede central o de centros universitarios esa es la posibilidad también que se les abre ese día hay un partido de fútbol a nivel internacional del campeonato mundial pero ese partido es de 2 de la tarde a 4 de la tarde digamos entonces no va a haber esa por eso se abre tan temprano las urnas y se va a cerrar en su periodo correspondiente las incidencias que se están tomando tomamos incidencias de este proceso hoy las que van a quedar grabadas y colgadas entonces nosotros le vamos seguimiento le hemos estado dando seguimiento como tribunal a este tipo de situaciones y obviamente como funcionarios nosotros tenemos que cumplir una serie de requisitos si estamos en jornada horaria no somos nosotros los que limitamos la expresión o la no expresión es el reglamento electoral que se ha constituido y si hay procedimientos a eso nosotros le hemos hecho una serie de sugerencias al consejo universitario desde el año pasado para varios temas entre esos el tema de los estudiantes y también con los compañeros que tuvieron alguna inquietud hoy con el tema de amonestaciones el tribunal no amonesta hay mecanismos para que la persona que no llegue a votar tiene tres días lo puede hacer previamente el mismo encargado del programa el mismo jefe el mismo director puede indicarle al tribunal que ese funcionario está incapacitado que está en una pasantía que tiene alguna situación especial también esa facultad la tiene el encargado del centro o el jefe o el director entonces hago esa aclaración nosotros no nos amonestamos nosotros aplicamos una norma que está establecida en el artículo 119 del reglamento y si no la cumplimos nosotros a nosotros se los aplica por parte del también del consejo universitario en un momento dado hago esa aclaración porque es muy importante que ese proceso que faltan dos meses termine con un buen éxito y obviamente una buena reflexión de parte de la comunidad universitaria muchas gracias y buenas tardes gracias